¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ustedes hablando de tonterías mientras que la Amazonas está incendiando Cualquier otra cosa de política si resulta que el crecimiento en el país va a ser de tanto ¡Ah! Eso no importa porque la Amazonas está en fuego O sea, cualquier pendejada que digas, güey, básicamente Pero digo, a mí no me pasó, ¿eh? O sea, de todas las pendejadas que tuiteé esta semana en Twitter Nadie, güey, nadie vino a decir absolutamente nada Qué bueno que no fuiste a tuitear a otro lado, amigo Dijiste, fui a tuitear a Twitter No, de todas las pendejadas que dije en Twitter, perdón, o sea Además de la pendejada de ahorita Este... No sé, o sea, yo estuve tuiteando de muchas cosas Después de muchos temas Y hablé de una cosa, hablé de otra Y nunca recibí ninguna Queja o algo así De que la Amazonas esté en fuego Y que no hable de nada más O sea, el tema era el de siempre, güey O sea, la gente Preocupada o... No sé cómo llamarle, güey Porque preocupados, pues Obviamente todos estamos preocupados De que a la Tierra La estamos llevando al carajo Pero así de, güey El quejarte en Twitter No va a solucionar, güey O sea, qué vas a hacer, güey O sea, ir a Brasil a pagarlo O qué carajos, ¿no? Pero bueno Pues... O sea, que... Resumidas cuentas Porque ciertamente sí fue tema en Internet Los últimos días Porque... O sea, el pedo resumido El Amazonas se iba quemando desde dos semanas Pero hasta ahorita lo estuvieron reportando Fue como que, güey, qué pedo Nadie se hable de eso Qué pedo Es el mismo problema de siempre Mucha desinformación Y como... Y con fotos falsas Entonces lo único que hace la gente Es torcer la información Y en vez de... Que quizá alguna sí O sea, posiblemente alguna sí Pero el punto de todo esto es Ok, el punto no es que hablemos del Amazonas El punto es Que si realmente podemos hacer por el Amazonas Porque está todo el pedo de Cuando hay alguna... Alguna tragedia de X tipo Si es el Amazonas Si es una balacera Si es lo que sea Es... Ah, hashtag Este... Pray for la chingada Claro Este... Y eso obviamente no hace nada O sea, es como el meme de Adherir sus likes a Jesús Para que resucite a tal persona Güey, no No va a pasar nada así Entonces El punto de todo esto es Ok, vale madre hablar del Amazonas Más bien es Ok, nosotros que no estamos en Brasil Porque es un pedo también un poco político ahí mezclado Es... Ok, los que están en Brasil Si pueden meter presión Nosotros que estamos acá ¿Qué podemos hacer? Ok, si tenemos conocimiento de una asociación Como... ¿Qué es? ¿WWC? La que... No, no, no No, este está... Es WWE Pato, te estás metiendo en un pedo Tú salita, güey No, aquí sí, güey No te puedo ayudar Bueno, hay organizaciones Las cuales ustedes pueden investigar Si quieren ayudar realmente al Amazonas Ok Investigen qué fundaciones y qué organizaciones Pueden realmente ayudar a esa causa Ok Nada más poniendo un tweet No va a ayudar de una chingada Ni que yo lo publiquen Ni que ustedes lo publiquen Es... Ok, si quieres realmente hacer algo Sí Ok Al menos de que vayas allá a las zonas Con tu jugueta de Charaguá Ve con una organización Que pueda realmente ayudar Y la puedes apoyar monetariamente desde acá Mira, ya en el chat Ya están diciendo, güey Que es el Consejo Mundial de... El CMLL Oye ¿Sabes cuál era de los tweets? El argumento favorito En Twitter era Ah, pero no fuera este... La capilla en París Porque ahí sí Entonces todo mundo anda brincando ¿No? Nada les embona, güey Ajá Exacto Nada les... Entonces Es como cuando, ya sabes Cuando le gana México En el Mundial a Francia Sí Ah, sí Pero están bien pendejos Porque México nunca va a ser como Francia Un país de primer mundo Ya sabes Así de güey Que tiene que ver Ya sé La verdad es que La verdad es que sí hay de todo Y sí hay gente que en Twitter Todo se lo toma así ¿No? Es como el extremo De que no puedes decir Absolutamente nada de nada, güey Si algo está pasando Y luego te están también juzgando ¿No? Este Pero bueno ¿Qué te digo? A lo nuestro Bueno Vamos por partes Yo creo que igual deberíamos empezar Ahorita ¿Qué nos puede decir si hablamos rápido? Así le echamos un ojo al Twitter De Disney Y vemos todos los anuncios Que están pasando en D23 Que pues es esta expo Que hacen Una vez al año En donde presentan Pues todas sus novedades Una expo para Para fans Básicamente Estoy ahí en el En el Twitter de Disney Y creo que podríamos leer Algunas de las cosas Que están pasando ahorita En tiempo real Creo que sería Interesantísimo Justamente utilizar Pues que estamos aquí Grabando en vivo Para que esto sea fresquecito Porque pues evidentemente Están saliendo un montón de cosas Algunos trailers Noticias y demás Y bueno Pues bueno Por acá Acaban de poner un video De lo que va a ser Disney Plus Que pues es este servicio De streaming Con el que Disney está entrando A la guerra del streaming A competir contra Netflix Contra Amazon Prime Video Contra El nuevo servicio de Apple Que también ya está entrando Con Apple TV Plus Entonces bueno Hay un trailer aquí ¿Qué les parece si lo vemos? Lo vamos a ver así chiquito Así como lo están viendo Ahí en pantalla Hace el truco de No ya ese es el truco El truco es Mira o sea El video está Ahí a ese tamaño Yo creo que A ese tamaño No creo que nos Nos flagguen Pero vamos a ponerlo Aquí con todo y volumen Y demás para disfrutarlo A ver que diablo Vamos a bajarle un poquito Aquí al volumen Para poder encimar Nuestro audio Pues evidentemente Todas las franquicias De Disney Van a estar ahí Ya pusieron ahí Pixar Ya pusieron ahí Marvel Ya pusieron Star Wars Y es que Justamente En esta Pero que tal El pinche trailer Así de stream Super dramático Wey De Disney Tiene todo A la chinga Pero además Su estrategia Es super clara A diferencia De los demás servicios Que todavía No anuncian Ni qué tipo de contenido Ni cuánto van a costar Ni Ni qué va a ser Ya sabes Eso O sea Disney ya dijo Es esto Esto y esto Y esto Va a costar tanto Sale tanto Y lo vas a poder ver En A, B, C y D O sea Esos güeyes Ya perfectamente Este Tieron todos los detalles De cuál va a ser Su Su Contenido No Pero más bien Lo que no sabíamos exactamente Es que habían anunciado Muchas series Y muchas propuestas nuevas De diferentes franquicias Este Por ejemplo De Star Wars Que todo mundo es de güey Algo nuevo de Star Wars Pero únicamente aquí Qué pedo Ahorita justo vamos De esa parte de la noticia Pero si quieres Para terminar el punto de cama Era Más bien Como 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 comentar De que Bueno Perdón Termina lo que estás diciendo Pato Es que Si quieres Ahorita vamos Como a las otras series Entonces Aunque habían anunciado Los nombres De algunas cosas No habían dicho mucho O sea Es nada más Ah güey Están estas series Ah ya te entiendo Estamos planeando Pero no habían dado Los detalles de esas series Exacto No habían puesto Ni trailers Ni quién iba a salir Nada O sea O sea O sea O sea Muchas de Marvel Unas cosas de Star Wars Algunas cosas nuevas Y hasta ahí la dejaron Pero ahorita Ya justo en este evento Ya están empezando A revelar Algunas cosas Desde Justo los Star Wars Que ahorita vamos a hablar de ello Hasta Cosas de Películas clásicas Pero que Igual Son remakes de live action No esperamos El Rey León Pero que Ahora únicamente Van a vivir En Disney Plus Pero ahorita vamos a ver Paso a paso Cuáles son los que Sigaron aquí Es que Si te fijas O sea Disney Mira Ahorita como Digamos que los tres Fuertes Según yo A lo mejor Se me está yendo alguno Y ya ustedes me corregirán Netflix Digamos que es el que lleva La ventaja Por tiempo Y por cantidad De usuarios que tiene Y por el contenido Que ya tienen Disney Va a salir Y la ventaja Que tiene Es obviamente Las franquicias Y los nombres Y las marcas Que tiene Y Apple Lo que tiene Es un chingo De dinero O sea Anunciaron Que van a Y Apple Y Apple Lo único que tiene Es un chingo De dinero Exactamente 6 billones Bueno 6 mil millones De dólares Asignados Para creación De contenido Digo Nada más Para entender Que tanto es esto Creo que a Netflix Le tomó 5 años Llegar a esa cantidad De dinero Para invertir En su contenido O sea Durante 5 o 6 años Digamos Llegaron a ese punto En el que por año Empezaron a invertir 5 mil millones De dólares En contenido Y Apple Lo que está haciendo Es que El año 1 Pues nada más Así volteó Así con su CFO Y entonces Le dijeron Oye ¿Cuánto tenemos Ahorita en la caja Chica Chaparro? Este Y entonces Ese güey Les dijo A ver Déjame A ver Déjame contar Aquí los billetes Güey No pues Tenemos Este 210 mil millones De dólares Este Que básicamente Es el cash on hand De Apple ¿No? Ah sí Es lo que Es lo que Tienen 211 mil 211 mil millones De dólares ¿No? En efectivo En efectivo O sea Eso es líquido Que pueden utilizar Pues qué Pues qué les cuesta Gastarse 7 mil millones De dólares Güey De De ese dinero O sea Básicamente Están gastando Menos del 5% Del Del dinero Que tienen En la mano Para lanzar Un servicio De streaming Entonces O sea Vaya que con eso Por lo menos Yo creo que al final Del día Si tienen Con qué competir O sea No sabemos Si va a ser Un buen servicio No sabemos Si va a ser Este Una buena alternativa Estamos a nada De que se lance Solamente hay un par De trailers Por ahí O creo que Tres trailers Acaba de salir Un nuevo trailer De hecho De la serie Más costosa Que están produciendo Que es una El de Morning Show Que tal cual Es como una serie Tipo ¿Se acuerdan De The Newsroom De HBO? Si, si De Aaron Sorkin Como muy en ese rollo ¿No? Es un show Que trata De como este Cast and crew De un morning show En Estados Unidos De un show De las mañanas De Estados Unidos Es como Como hoy Pijamas Pero de adeberos Y con dinero ¿No? Pero estaban diciendo Que Y con cast De Hollywood O sea A ver Es Jennifer Aniston Es Steve Carell Y demás Pero lo que estaban diciendo Cama No sé si viste Es que Cada episodio De esta serie Está costando Lo mismo Que lo que costaron Los últimos episodios De Game of Thrones Si, si Este Que pues De nuevo Otra vez Lo absurdo De tener todo el dinero Pues es que Puedes pagarlo Pero eso no es garantía De que va a ser Un buen servicio ¿No? Eso no es garantía De que estas series Van a ser buenas Este Que fuera Que fuera el dinero O sea De la producción De cuánto están gastando Pues obviamente También mucha parte De todo esto Que están gastando Es porque Apple Es porque Apple Le apostó También con esta Gran cantidad De dinero Que tienen A mucho talento Muy grande O sea Nada más Por ejemplo En The Morning Show Pues está Reese Witherspoon Está Jennifer Aniston Y están Steve Carell Que pues Son conocidos Por muchas cosas Producidas Por A gran escala Este Cuando quizá Netflix O también Dicen Quizá está apostando A veces A actores nuevos O quizá no están conocidos O que no Simplemente No les cobren tanto Entonces yo creo que Apple le está apostando Más monetariamente Parte de la producción Y también O sea Desde Estos weis Que acabo de mencionar Hasta Jason Momoa Steven Spielberg Hasta Oprah Winfrey Que es como Es Oprah wey La que regala Pinche dinero Por doquier Para que Apple Le llegue Al nivel monetario A esa vieja Está cabrón Pero insisto A ver O sea Una cosa es que tengan El varo O sea Que estén invirtiendo Todo este dinero Otra cosa es que Venga a ser un éxito Otra cosa es que Esas series Vayan a ser Buenas ¿No? O sea Eso no lo sabemos Esa es la realidad Es Es complicado ¿Se acuerdan que Apple hizo un experimento De un show De Este De Carpool Karaoke Y otro Carpool Karaoke Con Ah James Corden Ajá Y otro de Un concurso De desarrollo De apps Es que Que no Apestosísimo Estaba en iTunes O sea Tal cual tú Tenías una suscripción A Apple Music Y podías descargar Los episodios Sin costo Entonces Aquí por ejemplo El tema es que Otras como HBO Ajá Que HBO Tiene muchísimos años Haciendo televisión De Altísima calidad O sea Podríamos Casi casi asegurar Que es de las Productoras Que mejor televisión Han producido En los últimos años Este Ahorita Akira Dicen que No se escucha No está Moteado Solamente Akira O todos Ah perdón Ya está Estaba muteado yo Perdón Ah estaba muteado Gracias Era muy valiosa Su información Para que escucharan ¿Qué fue ¿Qué fue lo que Dije algo? Que estaba muteado Entonces No creo Ya iba a hablar Cama ¿No? Yo muteé Y luego ya empezó A hablar él Sí Que el programa De Apple Estuvo apestosísimo El de las aplicaciones Ah ya Y si hice el comentario Ahí que dije Que pinche programa Horroroso ese De Apple De ¿Cómo se llamaba? De Planet of the Apps Planet of the Apps No 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 Yo creo que eso Es ese programa Creo que si es Este El El festival De cringe Más grande Que ha habido En la historia De los shows De reality De televisión O sea Era horroroso Hasta parecía Que fue una misma Una idea interna Ya sabes O sea del equipo Tal vez interno De Apple Que creyeron Que iba a estar Bien chingón Pero son güeyes Que hacen Gadgets Y no hacen televisión Ya sabes Entonces Ya ahorita Obviamente güey Ya O sea si Si traes Steven Spielberg Güey Y ahí está El señor Spielberg Diciendo Que van a sacar Su nueva serie En Apple TV Ya obviamente Ya güey Agarran Después de que le tiró Mierda a Netflix Y que no Había Y después llegó Ah si en Apple Si Exactamente Entonces ¿Qué pasa Por ejemplo Con HBO Que si Llevan Años Haciendo televisión De muy alta calidad Ahorita güey O sea A pesar de ser HBO HBO es Siempre ha sido Aliado de las cableras Y aunque tiene Su servicio Ahorita de streaming No le No le va a ir tan bien Y no le está yendo tan bien Y más cuando estas Se pongan a los madrasos O sea Cuando Disney Saque lo suyo Cuando Apple Saque lo suyo Y cuando Netflix A pesar de que No le ha ido tan bien Los últimos años Ha perdido suscripciones Ha tenido que empezar A subir los costos Este El último reporte De Netflix Fue justo Que perdió usuarios O sea Y Dicen que La principal causa De esto Es por la subida Del precio Del servicio El O sea La gente va a pagar Uno o dos servicios Máximo Y la oferta Va a ser de cinco O seis servicios De streaming Te digo algo Que a mí yo creo Que el promedio Va a pagar uno O sea Uno Exacto O sea Por eso dije Dos máximo Sí, sí Dos máximo Ah, pero En el momento Que hablemos De los servicios Que va a ofrecer Apple A ver cuántos servicios Va a pagar Cama en promedio No, es que Esa es otra Cama va a pagar Todos los servicios Que Apple le de No, no, no No pago ni Apple Music ¿Eh? Para que Ni Vuelvemos Yo sí Pago Ahorita hablamos De todos los demás Pero bueno Volvamos al pedo De 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 23 Entonces Nos faltaban Los detalles Los detalles ¿No? Pero Ya queríamos ver Qué pedo Ya queríamos ver Trailer Ya queríamos ver Cómo va a funcionar Todo esto A ver Aquí hay algo Pato Ahí te va La noticia Creo que Mostraron un trailer De Loki We Esperenme No se vayan tan veloces Yo voy en el orden De Twitter Aquí está el anuncio Justamente De que Ewan McGregor Va a regresar A volver a Hacer su papel De Obi-Wan Kenobi En una nueva serie Original Que viene en exclusiva Evidentemente Para Disney Plus Pero se va a empezar A grabar Hasta el siguiente Bueno Pero pues Te lo tenían que Te tenían que emocionar La verdad Eso está chido Yo también soy muy fan De Obi-Wan Aunque Todas las Esa trilogía Es horrorosa En general La neta es que Obi-Wan Iwan McGregor Iwan McGregor De Obi-Wan Era muy cool ¿No? Oye Está bien cagado Que afuera Estoy viendo fotos Que afuera Del evento Del D23 Digo Porque ahorita Lo vamos a conectar Yo pensé Que ibas a hablar De Jar Jar Binks O algo así No güey Están poniendo Altares Con fotitos Y flores De Spider-Man Ah claro Bueno ahorita Creo que también Tenemos que hablar De eso un poco Ahorita hablamos Del drama De Disney Y de Sony Que también hay De que hablar A ver Sigamos Esto que diablos es No creo que les importe High School Musical A nadie en Aircore Vamos a brincarnos eso High School Musical The Musical The Series Güey nos vale Nos vale pito High School Musical En Aircore Este Como tú no sabes Los soundtracks ¿Eh? Como no sabes Las canciones De todas las De todas las películas Creo que además Me hace una canción Por mi Por mi waifu Ajá Claro Culpa la waifu Culpa la Pues sí O sea Ella me la mandó Entonces gracias A eso la conozco ¿Qué hago? Bueno Ahí te va otra Esta es la que estás diciendo No este Pato La de Para el público geek Pan de Star Wars Sí Obviamente todo mundo Va a estar muy emocionado Por esta Sí Que se llama The Mandalorian Correcto Este que sale El 12 de noviembre O sea El día de lanzamiento Es el día de lanzamiento De hecho Básicamente es uno De los estrenos Este que van a presumir En el lanzamiento De Disney Plus Que obviamente Va a salir Este Más adelante En México Hasta el 2020 Pero pues bueno En otras regiones Ya van a poder disfrutarlo Güey Esto sí está chingón Güey Se ve muy chido A ver A ver Vamos a ver el trailer Güey Vamos a ver el trailer En chiquito Güey Con el riesgo De que De que llegue La chota de YouTube Güey A ver El ratoncito Y nos tumbe Sí güey A ver Dale volumen Lo voy a dejar ahí Así como está ¿Ok? Sí Pero por lo menos Para comentar ¿Qué pedo Twitter? ¿Sí o no? Bueno Ahí está Nosotros no escuchamos Pero pensamos Que el resto del público ¿Sí? Sí, sí Sí se escucha Ah Se escucha Para el stream Ustedes no Sorry por eso Ya están diciendo En el chat Que va a ser Va a ser Buena serie Para torretear En México Ya que no va a estar aquí Pues sí Chale El tweet está bien chingón Güey Dice Bounty hunting Is a complicated profession ¿Qué tal? Pues sí O sea Es básicamente Basado en este Bounty hunter Este Wow Recompensas Ya se me olvidó El nombre Casa recompensas Perdóneme Fue un pedo mental Por un segundo Este Que es Ya me confundo Si es Jango Fett O es Boba Fett Supongo que es Boba Fett ¿No? Quiero pensar Este Pero bueno Star Wars No sé ni madres No bueno Star Wars No sé ni madres Más que No sé que Star Wars Este Pero bueno Va a ser basado En este Casa recompensas Es toda una Historia detrás Que solamente Lo pudimos ver En un par de películas De la saga original Y si será Bobo Jango O sea No es como Ningún spin off Ahí raro Ya me dejaste Pensando No deja tú El spin off Recuerda que hay Clones de ese Güey Si yo sé Pero justo Nada más quería ver Como es el plot Para no Quiero pensar Que le quieren Meter un poco De backstory A Jango Fett Porque la neta Si era un personaje Muy chingón Pero que Tenemos muy poco De él todavía Mira aquí está The Mandalorian Takes place a few years After the fall Of the empire And before the emergence Of the first order And follows a long Golden fighter In the outer reaches Of the galaxy From the authority Of the new republic Y el cast es Pues justo A ver aquí está Pedro Pascal Es de Mandalorian Pues sí Más bien Yo creo que entonces Es como justo un clon Yo creo ¿no? Es posible Tal cual Sí o sea Si es después De todo el pedo Del imperio Sí Es muy posible Es así Es así Para no andarla Cañando ahí O sea Si hay otras cosas Como una serie De Jeff Goldblum Este Pero ya Me tiene un poquito Más al rollo Yoño Las diferentes series De Marvel Que anunciaron Este Por ejemplo She-Hulk Moon Knight Que jamás había Escuchado nada Miss Marvel Y creo que de Marvel Ya fue todo Lo que anunciaron So far Aquí está el tweet De She-Hulk An original series From Marvel Studios Only on Disney Plus Ah sí Aquí están todos juntos Moon Knight También de Marvel O sea Este es el ponchipaquete De Marvel Para Disney Plus Incluye She-Hulk Moon Knight Y Miss Marvel Que claro También incluye Loki Y otras Que van a Llegar más adelante Este Pero yo creo Que la última Que sí llamó mucho La atención Está un poquitito Más abajo Que ahí está El póster Este Es de La dama Y el vagabundo Que posiblemente La gran mayoría Conoce la película Animada Que sí Muy bonita Con sus canciones Y los perritos Que padre La historia El amor de los perritos Compartiendo su Su espagueti Pero bueno Ahora va a ser Una película live action Este Como CGI Más bien ¿No? O sea Pues Sí Sí es live action Pero obviamente Los perritos Seguro son CGI Güey Pero también eso Creo que a Nerkor Le vale un poco Madre Pato No mames Obviamente Ay güey A Disney le vale Todo madre O sea Es lo único Yo creo que Hablamos de Rey León La vez pasada No güey Yo creo que A la audiencia De Nerkor Si acaso Llegan a Pixar un poco Star Wars y Marvel Y Star Wars y Marvel Güey Y Pixar Yo creo que diría que Ahí como que En un intermedio Porque también ya O sea La gente se está fijando Más en el tweet Que nos saltamos De Phineas y Ferb Dije No Está muy Está muy Caricatura de Disney Esos son los anuncios O sea Básicamente Eso es lo grande Que hasta ahorita está Hay que decir que Además Por ejemplo Todo lo de Marvel En realidad Nada más son así Literal Aplicaron la La de Te soltamos el logo Güey Pero Ni pinche fecha Ni nada O sea Pero ya hay trailer De la dama y el vagabundo Y de Loki A la de Loki También si sacaron trailer Sí Y por qué no lo pusieron Aquí en Aparentemente Por qué no lo pusieron En Twitter No lo sé ¿Dónde está? No se ve ahí ¿Dónde está? Ah no Yo el que vi Es de un güey Que la grabó Ahí con su teléfono Ok, ok, ok Esto ya está muy salvaje Bueno Pero sí Sí mostraron Mostraron un teaser trailer De Loki Va Pues muy bien Eso es creo que lo que podemos Ya que les vale verga A todos los demás de Disney Y aparentemente Pues bueno Nos vamos a saltar Al siguiente tema Exactamente Creo que Creo que eso es lo que iba a decir Ya creo que hablamos De lo que De lo poco Que tal vez le podría interesar A la audiencia De De Nerdcore Si ustedes están de acuerdo Y creo que ya nos podríamos saltar A A hablar de otras cosas Si les parece bien Paz Oigan Bueno pues hubo Noticias de ¿Qué diablos estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué active esto? Esto no es el título Y sigue ahí Este El navegador Todo cucho Pero bueno Me voy a cambiar el chat Esta semana También hubo noticias De videojuegos Fue El Gamescom En Alemania Que es esta expo Que es enorme Debo decir que si Es una expo Que evidentemente Entran muchísimas personas Porque es abierta al público Creo que este año Entraron 300 mil personas Pero Siento yo que justo Es un show Que ya está como Mucho más orientado Al público en general Y si hay noticias Si hay cosas Pero Creo yo Que evidentemente No se compara todavía Ni de cerca Con La cantidad de anuncios Y la cantidad de noticias Que hay por ejemplo En un E3 O inclusive en un Tokyo Game Show Pero bueno Hubo algunas noticias Y yo creo que Posiblemente Lo más relevante Fue En este Stream Y evento Previo A que empezara Gamescom No me acuerdo Como se llamaba El evento Por aquí tengo el nombre Fue No se llamaba Gamescom Opening Live O Opening Night Live Algo así Que justamente fue como Insisto El stream previo A que iniciara el evento Que fue hosteado Y producido Por ni más ni menos Que Geoff Keighley Que es este dude Que hace Y produce Los Game Awards Odiado por muchos Amado por otros O bueno No se si amado Que es un dude Que es como Más bien odiado No se por qué La gente le tiene Tanto odio Wey La verdad a mi No se si odio Wey A mi se me hace Como un wey Medio antipático O sea No se me hace Que No lo sé O sea Que No se me hace Alguien con La Con el carisma Suficiente Como para estar Este Dirigiendo esos shows Pero bueno Esa es mi opinión Pues yo también Como que siempre he tenido Una opinión rara Ahí del wey Yo lo conocí En la época que Seamos Atomic Smack Lo conocí Y La verdad es que Buena onda O sea Vaya Siento que es un tipo Que pues es buen pedo Y Platicamos de muchas cosas Y por ahí un tiempo Hablábamos seguido Pero Como que justo Siento eso también Igual que tú Es un wey Que a la hora De que lo ves Entrevistando a otras Personas Eh No sé Como que Es demasiado ¿Cómo decirlo? Si no tiene como Esa empatía Como para conectar ¿No? Con No se me hace como Medio Falso O medio Fingido Pero te digo Pero te digo Algo que además Sabe un chingo Wey Y es un wey Que neta Creo si tiene Como el nivel De conocimiento Para hacer Porque te voy a decir Algo Las entrevistas Y las preguntas Que hace Creo que son Muy buenas Siempre Y además Creo que Le da como Mucho Juego Al entrevistado Entonces los developers De juegos Creo que se sueltan Mucho con él Y si Hablan 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 como Abiertamente Pero Pero su forma De ser Hay algo Que como que no conecta Pero bueno Ya me extendí Demasiado a hablar De ese wey Este El punto es Hicieron este evento Y digamos que Era de esperarse Si es producido Por Geoff Keighley Algo tenía que pasar Con Hadeo Kojima Que pues es el El wey Al que más le gusta Cromársela Wey O sea Literal Creo que Geoff Keighley Wey No creo que No creo que Hay un wey En el mundo Wey Que Ya Digámoslo así Wey Que le besen los pies A Hadeo Kojima Wey No hay nadie Wey Que le besen los pies A Hadeo Kojima Más cabrón Que 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 este Geoff Keighley Ya cromársela Ya es lo suficientemente Explícito Dicen aquí en el chat Que le mueva el piso Este Bueno Es un wey Que toda la vida Como que ha sido un wey Que Ha sido cercano A Kojima Y lo que sea Pero ya al extremo Llegó a cuando Fueron los Game Awards Este Infame Momento En el que No dejaron ir a Kojima De Konami Y hizo todo un Show acerca de eso Entonces bueno Son amigos cercanos Y Y el invitado principal Fue Kojima Y evidentemente Pues si iba Kojima Al evento Pues era para hablar De Death Stranding No Kama Si Y que Al parecer Sobre todo Porque ya hay gente Que lo jugó Por fin Por primera vez Ya tuvo acceso A un A un demo Hay mucha gente Que lo ha jugado Kama O sea Mucha gente Que visita el estudio No todos Pero no podían hablar No evidentemente No podían hablar Pero hay mucha gente Que ha visitado el estudio Que si les han hecho Algunos demos Exacto Entonces Por primera vez Al parecer Ya hubo un En Gamescom Más gente Que lo pudo jugar Y que ya les dieron Chance de por lo menos Explicar De que trata Si es que se puede Mostraron También unos videos Presentando Un poco más A detalle Tres diferentes Personajes Que es Mama Que es Deathman Se llama El personaje De Guillermo del Toro De Guillermo del Toro Y Y obviamente Y otro clip Donde sale Este El Que lo convirtió En un NPC O sea Pero bueno Si 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 Ahorita hablamos de eso Pero La premisa Del juego Y por lo menos Como los Los dos Tres comentarios Que he leído Al respecto Pero a ver Si viste el gameplay Que mostraron Mama Lo vi Si lo vi Exacto Pero incluso La descripción Es Es Un simulador De caminar Si se le podría Este Dar una Descripción ¿De dónde sacaste Tú Esa Definición Si si O sea Lo que El Objetivo Del juego Es Este El personaje Principal Ajá Yo no estaría Tan seguro De aseverar Que eso es O sea Conociendo Conociendo A Kojima Las descripciones No O sea Obviamente No tan básico Pero el tema Es Pero por eso Las descripciones De Kojima O las descripciones Del público En general Que lo apura En general La premisa Del juego Es Por lo que leí Es El protagonista Tiene que Llevar A este bebé De costa a costa O sea Tiene que cruzar El país Completo Tal cual Él es Un Mensajero Si le podemos Llamar así Entonces Hay un tema Entre el mundo De los vivos Y el mundo De los muertos Obviamente Hay muchos detalles Que todavía No se entienden Al cien Aunque algunos Ya están medio Dejándotelos Este O te lo están explicando Por ejemplo El tema del bebé Se supone que justo El bebé Es el que conecta Como a los dos mundos ¿No? Al mundo De los muertos Y que realmente Los bebés Tienen una función Muy particular Y que después Se mueren O sea Hay un diálogo Entre Entre el protagonista Y este Y el personaje De Guillermo del Toro Que le dice Oye pero como O sea mi bebé No lo voy a poder Conservar O sea no va a vivir Le dice No Tú ya lo sabes Va a cumplir Su objetivo Y tal cual Ahí se acabó Su vida ¿No? Sí Y vas a encontrarte Con un chorro De NPCs Y un chorro De misiones alternas Que tal cual Te van a pedir Que hagas otras entregas Correcto Entonces Sí Justo Este personaje NPC De De este presentador Ajá Este El literal Era nada más Entregarle unos paquetes ¿No? Sí 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 Entonces Sí Obviamente Te enfrentas A estos Enemigos Que no sabemos Nada de ellos Todavía Tiene un Modo de stealth Suponemos Medio similar A Metal Gear Tiene otro Modo de acción En donde Si traes Un arma Con la que te puedes Defender Pero realmente Va a ser un juego Más No sé Si de De pozos Porque como tal No son pozos Pero vas a tener Que utilizar Una serie de herramientas Para poder Seguir avanzando Y poder Seguir caminando Para poder Hacer tu Entrega En donde Obviamente Te vas a Cruzar con Con diez mil cosas ¿No? Pero Por lo menos Ahorita Más o menos Sabemos Un poco Cómo se juega Y un poco De qué se trata Porque si había sido Un misterio Y el juego Ya no Tarda en salir Entonces Este Pues Creo que ya era Momento de que Empezara justamente A A explicar Por lo menos Un poquito más Cómo se juega Mira aquí estoy Prendiendo el video De justo cuando Presentan El inicio Como de este Gameplay Que presentaron Que por cierto Aquí No se ve No se ve Lo que avisaron Lo único Que me preocupa Del gameplay O sea Aunque si se ve Muy chingón Si tiene interacciones Bien padres O sea Desde El detalle Más sencillo Y más Estúpido Y cagado Desde El hecho Simplemente Ir a mear Que Akira La extasió Esa parte Del gameplay No a ver No me estació Más bien Dije que Que cabrón Que pinche Kojima Güey Es de esos Güeyes Que es el Que se sale Con las Estas cosas O sea Y más bien Para mí Es que No lo hace Porque el gameplay O sea A ver Aquí en chingas La emoción Y el gameplay De que puede Orinar el personaje Para mí Ese no es el punto Para mí Lo que estaba Tuiteando Es que decía Que eso es lo primero Que hace además O sea Empieza el juego Güey Es la primera vez Que está mostrando Gameplay del juego Y lo primero que hace El personaje Norman Reedus Sam Sam Aprietas un botón Y se pone a mear El punto Para mí Y gira la cámara Y gira la cámara Y no lo puedes ver De frente Entonces no le puedes ver La pistola Güey Ok Pero mi punto Es güey Es que Esto es Esto es el Evil geniusismo De De Kojima Güey O sea Es Crear como estos momentos Güey Desde el principio Del gameplay Para que la gente Hable de esto Güey Y lo logra Güey O sea El dude es un genio Para crear Como esos puntos De contacto Para que la gente Hable De lo que está haciendo Y yo creo que En eso es en lo que es Increíblemente Brillante Para hacer sus trailers Sus personajes Pero más allá de eso Lo que te está diciendo Kama es Ahorita sigue explicando El tema del gameplay Y de que se trata Y demás Y todo lo que tú Leíste y viste Pero lo que yo Te estaba tratando De decir Es que yo Todavía Güey Le daría Como La O sea Todavía tengo Mis dudas Güey De que realmente Ya nos mostraron Todo Conociendo a Kojima No No Lejos de eso Exacto Entonces ¿Cómo sabes Güey Que esto nada más No es una parte Tal vez Güey En donde sí Ok Tienes que cargar Una caja De un lado De otro Y ya Pero No lo sé A ver Esto es lo que Tú crees Que vas a hacer La mayor Parte del juego No sé Pero eso me asusta A mí A mí también Güey O sea Si el 80% De los juegos Caminar con las cajas Güey Apreciando El environment Y con una música Chingona Y lo que sea Yo creo que Después de un par de horas Si vas a decir Pues está tedioso Güey Pero yo no creo Que ese vaya a ser El caso Güey O sea Yo creo que Si vas a tener Justamente muchas cosas Que ir haciendo Que claramente Hasta ahorita No nos han mostrado Y les decía Que además Lo que dijo Kojima Es que iba a mostrar Una parte muy pequeña De gameplay Que es lo que estamos viendo Pero que en realidad El gameplay completo O más completo Se lo iba a reservar Para el Tokyo Game Show Que ya es en unas semanas ¿No? En tres semanas Que lo que más me preocupó De este trailer Es Ok Está padre Lo de ir A entregar paquetes No queremos Que sea el 100% El gameplay Pero Si es una parte Súper tediosa Y o sea Y tu única manera De transportarte Es caminando O sea Siento que es un Gameplay muy lento Que yo sé que no es algo Así único y especial De juegos de De Kojima Pero Si es Si eso es todo el gameplay Y no hay así No, no, no Pero eso está claro Eso está claro Que no es todo el gameplay Eso creo que ya han dado Como hasta pistas ¿No? En el trailer pasado Por ejemplo Pues si se ve que agarra un arma Y demás Y luego salen también Como estos pinches Este Monstruos ahí Entonces de alguna manera Supongo que te vas a poder defender O O atacarlos O O sea Hacer algo ¿No? O sea Pero voy a tener que caminar Tres horas en gameplay Para llegar No lo sabemos Y justamente espero que no O sea Coincido con que Si así fuera Pues creo que estaría De la cola ¿No? Es como O sea Kojima de pronto Si se saca ciertas mecánicas Que parecerían No parecerían De pronto son medio tediosas Y que parecería que son necesarias Para poder jugar Pero me acuerdo muy bien De Metal Gear Solid 3 Con las mecánicas De cazar Y de comer Y de los camuflajes Y todo eso O sea Que de pronto Parecería que te quería Obligar a utilizarlas Pero realmente Ni siquiera eran tan necesarias Para poder jugar el juego Entonces Este No sé A ver si Si este juego No tiene como De esas mecánicas Que Que a lo mejor Ahora si te obligaría A utilizarlas Y podría ser Algo medio Terioso Como Lo de orinar Ajá O sea que Ya sabes que si No orinas cada cierto tiempo Ah tomaste mucha agua Y ahora tienes que estar orinando Como Ah si está cagado wey Pero si ya me estás obligando A estarlo haciendo cada rato Ya Ya está de hueva Ah yo creo que Yo creo que el orinar Es como la caja En metal gear wey O sea a lo mejor A lo mejor te sirve Ahí en un par de Momentos en el juego Para distraer a alguien O algo así O Y ya wey Pero se me hace como un gimmick No yo Yo Mi conclusión Después de ver esto Es que Fue como un pequeño Fan service del juego Para que la gente Se emocionara Para que la gente Empiece a hablar de él Ahí llora el bebito Y lo arrulla Si porque aparte Se cae de un chingo De metros El wey No le pasa nada Y yo de wey Que pedo Wey ahí está Pero ahí empieza a arrullar Si se mezcla bien Con los motion sensors Del control de play 4 Para que tengas que mecer O sea no le puedes Así estar moviendo A lo bestia Tienes que mover el control Para arrullarlo Muy detalladamente Para que Cuando toma el bebé Para arrullarlo Te pone un icono En la pantalla De que tienes que utilizar El control de playstation Y moverlo Como si estuvieras Moviendo al bebé Para arrullarlo Yo estoy esperando Que cuando lancen el juego Que le lanzen Una edición especial Con una cangurera O una mochila O unos chingados Pero que sea para enfrente Y que sea el bebé aquí Pienso yo Ya Pato está debrayando No lo sé No lo sé Solo digo Bueno Esto yo creo que fue Tal vez De lo más importante Que se presentó En Gamescom Diría yo Vaya Por ahí se anunciaron Otros juegos Evidentemente Y ahorita los puedo Platicar rápido Pero Pues bueno Es lo que es Eso fue lo que presentó Tal cual es Lo que acaban de ver Y además de los otros clips De los personajes Como comentaba Kama Pero Yo creo que falta mucho Por ver Siento que De verdad todavía No sabemos Realmente Que pedo Con este juego Pero mira El que lo va a comprar Lo va a comprar O sea Ya es un fan de Kojima Va a ir corriendo El day one Y se lo va a comprar Y le vale madre Y yo creo que Habrá muchos Que Pues si están todavía Ahí esperando A que si la calificación Y que se yo Pero no son la mayoría O sea Yo creo que el juego Tiene garantizadas Una cierta cantidad De copias Simplemente porque Pues es ese güey Y ya Yo creo que el güey Vende porque La gente Es fan de ese güey Así lo vería yo Está complicado Yo no sé Yo no sé Cómo le va a ir el juego O sea La verdad si tengo No Es Es la primera vez Que con un juego De Kojima Tengo tantas dudas Y también porque Lo ha hecho a propósito Así ha sido también Estrategia Bueno y también Porque es una franquicia Nueva güey Porque también A ver ojo O sea con todo el misterio Y demás que hacía Con los otros juegos Con Metal Gear La verdad es que también Ya medio sabías Que esperarte Porque pues no dejaba De ser un Metal Gear Güey O sea En lo que te Mareaba Era con cosas de la historia Y de los personajes Y demás Y claro Había como nuevas mecánicas Y lo que quieras Pero pues también Es que no es lo mismo Cuando es un título nuevo En donde todo es nuevo El universo es nuevo Los personajes son nuevos Que cuando ya es una serie Que conoces Y que de cierta forma Ya sabes que esperar Más o menos ¿No? Entonces yo creo que también Es normal que por eso Estemos tan confundidos ¿No? 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 Y de ahí en fuera Nada más en Gamescom ¿Verdad? O sea No, si hubo dos, tres cosas Nada más A ver Ya les decía que Pero como tal Digo, a pesar de que este Era un juego ya anunciado Ajá Pues es de lo que más hizo ruido Sé que también Estuvo el demo De Final Fantasy 7 Jugable Nintendo obviamente Llevó algunos juegos Sobre todo de los que ya van a salir Astral Chain Demon X Machina Entonces Cosas que de cierta manera Ya sabíamos que iban a salir O que ya están próximas a salir Pero como tal Lanzamientos o anuncios nuevos No, ¿verdad? Sé que hubo algo de Microsoft Y sí mostraron algunas cosas Pero creo que nada Nada Justo mostraron Gameplay de Modern Warfare De este modo nuevo De dos contra dos Pero pues ya ¿Para qué lo quieren ver? Si ya está ahorita El alfa Está público Lo pueden jugar en Playstation Así que tal cual Lo que mostraron en Gamescom Que fue un demo ahí De como 15 minutos De Modern Warfare En el modo de gunfight De dos contra dos Ajá Es exactamente el demo Que pusieron ahorita en alfa Creo que solamente es play No sé si PC también Pero literal ahorita Pueden prender su play Y bajarlo Si son fans Yo soy fan Lo voy a bajar hoy De hecho Tengo muchas Tengo yo Es porque nada más Tengo Nada más play el alfa ¿Va, Pato? Sí, no me hice el play No, empecé todo bien Ok Entonces, bueno Pues también eso Por ejemplo Se quemó Pues ya el video ¿No? Luego Por ahí les decía Que hubo un trailer nuevo Y más bien No, no un trailer Pero como un poquito De gameplay Del nuevo Need for Speed Que se llama Need for Speed Hit Que se ve chido La neta Pues a mí Algunos de estos juegos Sí me han gustado No todos los de la serie Pero algunos soy fan Y se ve bastante bien Y algo que sí me emocionó Un chingo La neta Pero es como muy clavado Güey Es que presentaron Un poquito de gameplay Güey De Yakuza 3 Remaster Tú no jugaste Yakuza Nunca, Kamal Nunca he jugado Ningún Yakuza Sé que ya van En el 5 Sé que son Una especie De grande fauto Pero de la magia japonesa Sí, tal cual Güey No, no La verdad Nunca los he jugado He leído Que son buenos Son muy buenos Pero también Por un poco De que no los traían O tardaban siglos En traerlos Sí, sí Nunca ha sido Tan grande Y tan famoso Pero ha ganado Muchos fans Kamal La neta Es que en últimos años Te sorprendería La cantidad de gente Que está jugando Estas madres Y sobre todo En los últimos Vende bastante bien Y por eso Sega justo está Sacando remasters También De juegos Que Pues de alguna forma En ese entonces No tanta gente Los jugó ¿No? Este Pero la neta Se ve bastante cool Sobre todo porque Pues es un juego Que recrea Muy bien Como la cultura Yakuza Y recrea muy bien Japón y Tokio Y demás Este Entonces pues está Poca madre La verdad Echenle un ojo Obviamente el juego También ahorita ya lo ves Y ya se ve un poquito Viejito Porque pues sí Un remaster Ya saben que Si le mejoran muchas cosas Y demás Pero pues el juego Obviamente Ya tiene sus años ¿No? Pero bueno Véanlo igual también ahí Si les interesa Ahí está poniendo Un cachito del tráiler Este Y También ya tuvimos Un poquito De gameplay Del juego De Avengers Hecho por Square Enix Ah sí Entonces ya Ya vimos a los superhéroes Que sí No son los actores De las películas Pero igual Se ve bien No son No siento que son Las mejores gráficas Que pueden pegar Square Enix Pero igual El gameplay Se ve Divertido Button Smasher A lo bestia Pero se ve entretenido Ya me andan diciendo Que si por poner Esos videos No me cae El Van Hammer De YouTube Pero según yo Con ese tamaño No Oye por cierto Lo están mencionando En el chat Importante Y es que también Lo anunciaron Durante Gamescom Sony compró Insomniac Ah eso Se tuiteó De hecho Mientras estaba Lo de Kojima De hecho Sí exacto Estaba el evento Y lo tuitearon Lo hicieron oficial Es este estudio Que El último juego Grande que hizo Fue el de Spider-Man Vendió Más de 10 millones De copias Creo que vendió 12 Algo así Sí les fue increíble Con ese juego De Spider-Man Previamente creo que Hicieron Ratchet & Clank Hicieron El de Sunset Overdrive Para Xbox Y Son así como De los últimos Que recuerdo Es un estudio Que ya tiene Ya tiene sus años Sí la verdad Y han hecho juegos Increíblemente buenos La neta Es que Insomniac Son muy Muy buen estudio Y Pues la neta Le pegaron con Spider-Man Porque Yo no lo jugué La neta Yo como no soy fan Está bueno la verdad ¿Tú sí lo jugaste? Sí lo acabé Y todo Sí 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 está Entretenido De pronto Medio monótonas Las mecánicas Ya sabes Muy repetitivas ¿Qué juego No es monótono Hoy en día También ya Exacto Sí 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 Y más cuando es Ya sabes Este mundo abierto En donde vas Agarras tu misión Llegas Y lo que sigue ¿No? Y tu misión Y lo que sigue Y tu misión Y lo que sigue Pero bueno Pero la verdad El gameplay Es muy bueno La atmósfera De la ciudad De los personajes Todo Súper Súper Bien La verdad Y No y vendió Vendió como lumbre ¿No? Entonces es un juego Que la reventó Y pues ya Como que Sony se había tardado Yo creo En comprarlos Pero bueno Lo anunciaron Justo en Gamescom Así que ya Ahora también Insomniac Son parte De la familia De Worldwide Studios Así que Pues ahí está Así que Sony No solo se va a quedar Con las películas De Spiderman Sino que también Con el juego De Spiderman Básicamente Bueno no necesariamente Porque yo creo Que ahí El La No sé si la licencia De alguna forma Más bien Se la dan Ahí en este caso Al estudio Como tal Para hacer El título ¿No? Este Aunque el juego Creo que si era publicado Por Sony Computer Ya ni recuerdo Cama Es Spiderman Sí, sí, sí El juego Sí es publicado Por Sony Computer Y desarrollado Por 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 Insomniac Por eso Pero Pero hasta donde sé Los derechos Patos Sí son separados Por ejemplo De Ah, claro De las películas Y los Y los juegos Nada más casualmente Se quedaron Ah, bueno Ahorita sí Ah, digamos Que apañaron todo Ya, ¿no? O sea Sí, sí se quedaron Exactamente Exactamente Ahora ¿Se acuerdan de De hecho Sí lo hablamos En algún Nercor Este Hace Algunos Meses Y nos queda años Ya De un juego Mexicano Mira, qué bien Te ves, Pato ¿Yo? No te ves ¿Ya se apó la cámara? Ya, ya, ya Maldita sea A ver, si me permiten Dos segundos No te apures No te apures Tú chill Tú chill, güey Ya sabes que Nercor, güey No pasa nada, güey Los que estamos grabando Ahorita Justo en mi apartamento Y pues no tenían Pila la cámara Y no estaba cargando Por alguna razón Y me siguen escuchando Y no lo escucho Entonces no sé Si me están regañando todavía Pero ahorita En unos instantes Cambio la batería Pero siguen diciendo Lo que estabas diciendo Bueno, lo que estaba diciendo En algunos meses Hace algunos meses Estábamos platicando De un juego mexicano Que se volvió Famosillo Que se llama Kerbal Space Program Sí Bueno Anunciaron Kerbal Space Program 2 Sí Y se ve increíble Nada más que les tengo Una muy mala noticia El estudio mexicano Que hacía Kerbal Space Program Que se llama Squad Ya no tiene Absolutamente Nada que ver Con Kerbal Space Program 2 De hecho Eh O sea Este es un No Ya No Pero Bueno Al menos En el O sea Literal Entré a Kerbal Space Program .com Y hasta Mera el fondo Si viene El logo Pero Pero no En Pero no En La segunda parte Te voy a explicar Este Mi Mi co-founder En Wabi Sabi En Wabi Sabi Dicen que es mi compañía De Desarrollo De AR VR Y Game Development Trabajó en Squad Y de hecho Él fue Lead Developer En Kerbal Space Program En el primero Entonces Él se sabe muy bien Como toda la historia De todo esto Y justo en cuanto Salió el trailer Le mandé un mensaje En chingue Le dije Wey 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 Estás viendo esto Este Está el trailer Y demás Y me dice Pues si wey Todo el mundo En la oficina de México Está bien triste Porque pues ellos No hicieron ni madres Este Entonces Básicamente El El tema es que El team que está en México Sigue muy activo Porque siguen manteniendo Kerbal Space Program 1 Y no dudo Que en algún momento Migren a ese team De squad A que tal vez Le metan mano También de mantenimiento A Kerbal Space Program 2 Pero en realidad El juego No lo está desarrollando Ya squad Es el estudio Que compró Steam No es el estudio Que compró Take 2 Ah Take 2 Ok Si Take 2 Take 2 fue Quien Si no 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 Take 2 Take 2 De hecho en realidad La división Que lo compró Se llama Private Division Que son como una Subdivisión O sublabel De Take 2 Y ellos En realidad Quien los compró Fue Private Division Pero Private Division Pertenece a Take 2 Entonces fue Take 2 Interactive Pero bueno Esa es la historia Y la neta es que se ve increíble O sea Pinche trailer Todo chingón Ahí con esta rola M83 Y demás Y ya Todo el varo Todo el varo Del mundo Pero Pero si Tristemente Ya no tiene Nada que ver Con 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 Squad ¿No? Ya Y ahora De Stadia No anunciaron Una gran cosa Lo único Está muy cabrón Yo sé Pero Ahorita lo único Relevante Que anunciaron Es que Básicamente Van a tener Algunos de los juegos Pues sí Importantes Porque se anunciaron La lista De los juegos Que van a estar Disponibles Bueno Algunos Este Obviamente Hay unos Importantes Para algunos Del mundo Del gaming Este Tipo Títulos Como FIFA Que yo sé Que hay muchos Que nada más Juegan FIFA Triste Pero sí lo hay Este Cosas así Tamásicas No hay Pero Cosas como Cyberpunk 2077 Sí van a estar Entre los juegos Que van a estar Disponibles Para jugar En Stadia Sí de hecho De hecho Pues sí Digamos que sí Extendieron un poquito La lista De juegos Que van a estar Disponibles Como que Finalmente Anunciaron Bueno Hicieron un Livestream Y efectivamente Ya empezaron A confirmar Algunas cosas más Y una de esas Confirmaciones fue Cyberpunk Kuzu Lo vas a poder Jugar ahí también En Stadia Bueno A la lista Creo que Digamos que se agregó De Gamescom Aquí se las voy a leer Por si no La habían leído Escuchado Esta es la lista Completa de los juegos Que agregaron Con el anuncio En Gamescom Un juego que se llama Kine ¿Por qué está Hablando aquí Mr. Stadia Ahora ¿Dónde? No sé Se puso el video Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si es una lista Relativamente larga Kine Darks Are This Genesis Orcs Must Die Que es un exclusivo Orcs Must Die 3 Windjammers 2 Destroy All Humans Superhot Mind Control Delete Que es una extensión De este juegazo Que se llama Superhot Farming Simulator 19 Greed Attack on Titan 2 The Final Battle Elder Scrolls Online Y Watch Dogs Legion Esta es Digamos que la lista Extendida La lista Que tú estás hablando Pato Creo que es la completa Si quieres echarle un ojo Y leerla Pues también adelante Perdón Este Algunos de los títulos Interesantes de la lista Completa Que igual Tampoco es una lista Tan grande No lo es Que serán como Un poquito más de 30 juegos 30 juegos Ajá Exacto No es así La librería más grande En el universo Pero bueno Algunas de las cosas Principalmente Hay cosas de Ubisoft Que son los que Han hecho La gran mayoría De partners Como Watch Dogs Como Assassin's Creed Odyssey Watch Dogs Legion Que va a ser El que va a salir Como había otro Ubisoft Y ya se me fue El avión Este Justo Watch Dogs Pero también van a estar Baldur's Gate 3 Borderlands 3 Que si es Este lanzamiento importante Cyberpunk Dark Souls Genesis Doom Eternal Este Que igual O sea está el Doom De 2016 Pero también va a estar El Doom Eternal Final Fantasy 15 A ver Hay que decirlo La librería ya Se ve un poco más decente ¿No? O sea Creo que si podemos Coincidir en eso No Todavía no entiendo Hay de todo Hay de todo Además A ver Justo en Gamescom Abren con el anuncio De que va a estar Cyberpunk 2077 Que creo que Al final es un juego Muy esperado Pero mi punto es Creo que se ve mejor El lineup Pero todavía sigo Sin entender Qué tan grande Es el mercado Para Stadia O sea Que tanta gente Realmente lo va a comprar Lo va a pagar ¿No? Correcto Es algo que también No ha habido Tanto detalle Porque muchos Se fueron con la finta De que se iba a pagar Una suscripción Y vas a tener acceso A toda la librería Y va a ser Como que una mezcla Si vas a pagar Una suscripción Que te va a dar acceso A algunos juegos Pero por ejemplo Si quieres jugar Cyberpunk Vas a tener que pagar Tus 60 dólares Por el juego Si quieres jugar Final Fantasy Por ejemplo Vas a tener que pagar También Tu suscripción Por el servicio De Final Fantasy Además del puesto Del juego Entonces No está muy claro Y se esperaba Que en esta conferencia Ya Dieran Los últimos detalles Y que ya La gente Pudiera saber Exactamente Qué es lo que va a pagar Y qué es lo que va a obtener Y cómo va a estar funcionando Entonces Hubo como Mucha decepción En los foros De De Usuarios O de Bueno De personas que esperan Este servicio Porque realmente Está Muy próximo a salir Y Y siguen Muchas cosas En el aire No parecería Que hasta ellos mismos No tienen las cosas Tan bien definidas O eso aparenta Si yo creo que Hay preguntas Sin duda Y hay cosas Que no están tan claras Pero Pero yo creo que Al final A lo que voy es Por lo menos Ya ahorita Light Nox Si ves la lista completa A mí me da la impresión De que ya Por lo menos Se ve un servicio Más completo Tiene Tiene una buena Oferta De contenido Evidentemente Habrá un mercado Que si lo consuma Porque Pues bueno Están ofreciendo Una solución Y un Servicio Tal vez para gente Que ya no quiere Seguir pagando Por consolas O una PC Este Master Race Y gastarse 1500 dólares En una PC Pues es válido ¿No? O sea Creo que Habrá quien Si lo empiece a usar Pero Yo creo que El problema Es tal vez Que siguen Arrastrando Este muerto De que Todo el mundo Pensaba que Estadía iba a ser Como Como el Netflix De los videojuegos ¿No? Como una especie De streaming Limitado De una librería De 500 juegos De 1000 juegos De 2000 juegos Que se yo Y Yo creo que Ese es el problema Más grande Que tiene ahorita Estadía Sobre todo A nivel Como Percepción Y PR O sea La realidad Es que no es así Porque Como ya hemos hablado Muchas veces En Network Creo yo Que los developers Y los publishers Creo que es muy difícil Que aceptarían Un modelo de negocio Como este Porque básicamente Implica Que te pagarían De cierta forma Por evento ¿No? Por consumo Este Como lo hace Spotify Como lo hace Apple Music O como lo hace Netflix también Netflix Cuando paga la producción Evidentemente Es una historia ¿No? O sea Si ellos van Y te dan el dinero Para que hagas El show Es una cosa Pero en general Con los juegos Que estamos viendo Hay muy pocos juegos Que yo creo que Google metió dinero ¿No? Debe de haber De toda esa lista Tal vez un par Evidentemente También sabemos Que ya están trabajando En su propio estudio De desarrollo Que es liderado Por Jade Raidman De Ex Ubisoft Y Evidentemente Yo creo que eso Va a complementar Un poco Pero a ver También ¿Qué tantos juegos Va a poder sacar Ese estudio In-house? Tal vez uno por año Entonces Para mí La clave de todo esto es Yo creo que Google Ha de haber tratado Hacer eso Nunca pudieron Y la gran decepción Creo yo Para todo el mundo Es que no es Ese modelo de negocio Lo que te están diciendo es Hay una versión gratuita Que puedes jugar En baja resolución Literal Hay una versión Que ya pagas Que evidentemente Te da el 4K Y te da Digamos que Todas las ventajas De Stadia Pero eso es El derecho Por tener acceso Al servicio Y básicamente Tú tienes que Comprar tus juegos En Stadia Y es en donde Yo creo que Se cae el argumento Muy rápido ¿No? O sea Comprar tu librería En un cloud De Google De un servicio Digital Que no sabes Si realmente Tiene futuro O no Pues es un volado ¿No? A lo mejor Conociendo a Google En 2, 3 años Le dan shutdown Y Toda la librería De juegos Que has comprado Ahí Pues básicamente Caput ¿No? Yo creo que Ese es el problema Principal Por el cual Stadia Todavía no logra Este Darle la vuelta Y que la gente Se emocione Olvídense del problema Del streaming Y de que si tienes La velocidad Y eso y no Creo que eso es Lo de menos Y creo que Hay gente que si tiene Esa velocidad Y no siento Que es el issue El issue es este El que Te están haciendo Comprar una licencia Y un servicio Que solo existe Digital en una nube Y que No sabemos realmente Cuál es el commitment De Google Si es largo plazo O no Sí Que ni siquiera Descargas O que ni siquiera Puedes jugarlo Si se te va el internet Requieres estar Conectado El 100% Del tiempo Obviamente Es la premisa De todos los servicios De streaming Si Consideramos El de video En particular Pero con los juegos Es como distinto Y el mercado Es muy particular Sobre todo Si te lo están vendiendo A full price Que es justamente Lo que los usuarios No esperaban Y es con lo que Sigue batallando Pues los juegos Valen Cuestan O sea También ahí Entienda las compañías Ni modo que los regalen ¿No? Este No, no Pero Obviamente No Pero yo creo que Yo creo que Ahí Ahorita No sé Sigue habiendo Mucha negociación De cómo van De cómo va a funcionar Y por lo mismo Insisto Que Que Por eso No han soltado Tanto detalle No puede que Las cosas Medio cambien Antes de De lanzamientos Pues sí Así las cosas Con Stadia Por lo menos Insisto Creo que ya tienen Ahí un catálogo Decente que ofrecer Ya veremos A ver cómo les va Y bueno Pues creo que eso fue Creo que Lo más relevante ¿No? De Gamescom No sé si quieren agregar Algo más Pato Cama De Gamescom No No De Gamescom No No realmente No hubo mucho Si soltaron Algunas otras Noticias Medio Relacionadas Al Al medio Como lo de Uncharted De la película Perdió a otro Director Llevan 5 No mames Es Yo creo que Nunca va a salir Pero Pero bueno Este Lo Lo colaron ahí Entre Entre las noticias De Gamescom Y Igual Platicando de videojuegos Lo comentamos La vez pasada De cuál iba a ser El precio oficial Del Del Switch Lite En México Correcto Ya habíamos visto Un retailer Que había dado Este precio Ya ahorita Ya está en todos lados Incluso en Amazon ¿Qué planeta? Tales Absolutamente Todas las tiendas En línea Ya tienen el precio Oficial Del Switch Lite Que si es de 5999 Pues si Una lana Ya Ya lo discutimos También aquí Muchas veces No me gustaría Volver a rantear De ratamel Pero Pues si Simplemente Es confirmar Que efectivamente Es el precio Que por lo menos Están tomando Prácticamente Todos los Los retailers Oigan No sé si hay algo Más de videojuegos Pero me da la impresión De que no Y podríamos hablar De algunas otras cosas Pato Pasemos a otra sección ¿Tienes algún Tema tú por ahí Pato Que quieras poner en la mesa Yo tengo aquí un par Not really Así de bote pronto No tanto Yo por ahí Tengo justamente Como ya sabemos Se viene la temporada De lanzamiento De productos de Apple Estamos a Un mes O menos de un mes De hecho Que Pues justamente Apple haga su evento anual En donde típicamente Presentan Que sería el día 10 De hecho exacto Por eso Ya corregí Y es menos de un mes Bueno Es el evento En donde típicamente Apple presenta Sus nuevos teléfonos Pero Como siempre Mark Gorman Que es este reportero Que ahora trabaja En Bloomberg Y que durante mucho tiempo Trabajó en 9 to 5 Mac Pues básicamente Hizo ahí Un reporte Muy detallado De Que es lo que se espera Para el evento La verdad es que Creo que tiene Un track record Bastante bueno Mark O sea Le podemos creer Yo creo que El 90% De lo que está Diciendo En su reporte Y básicamente Empieza esto Comentando Que Es muy probable Que si se presente La nueva MacBook Pro Que creo que Esto es algo Interesante Porque Bien sabemos Que Apple Ha sufrido bastante Con estos modelos Actuales de MacBook Pro Y sus teclados Yo creo que Yo creo que Ya claramente La comunidad De Apple Que utiliza MacBook Pro Para trabajar Claramente Ya Las voces Digamos Más representativas De Apple No perdonan Ya el hecho De que Pues estos teclados Fallan De manera La teoría Si Pero Si fallan Bastante A mi Ya me pasó Con una Y creo que Es común Que escuchas Amigos Conocidos Y bloggers Famosos Lo que sea Que les pasa Y pues Yo creo que El cambio Posiblemente Más Importante De esta MacBook Pro Además de que Va a tener Un monitor Más grande Porque En el mismo Chasis O digamos Que en el mismo Tamaño De chasis De la MacBook Pro De 15 Van a hacer Una Pequeña Actualización Para que el monitor Sea de 16 pulgadas Lo que me imagino Es que Básicamente Los bordes Van a ser Más delgados Justo Justo Eso de Bapato Yo creo que Los biseles Van a ser Más delgados Seguramente Tendrá un nuevo Diseño La carcasa Pero yo creo Que lo más Importante Es que Se van a Deshacer De ese Pinche Teclado Desastroso No Si No se ha Colado Obviamente Del diseño No creo Que cambie Mucho Que tanto Puede cambiar El diseño De una MacBook A otra Te digo algo Yo creo que Si podría Cambiar mucho Este Cama Porque también Creo que La otra cosa Y es a lo que iba Es Que también Del lado De Este De las quejas Del mal diseño Que tienen las MacBook Pros Para hacer Thermal management Como manejo De temperatura Y de De Para que tengan Mejor Este Flujo De aire Bueno Y en general El thermal management No solamente es que Tenga mejor flujo de aire Sino también Justamente el chasis Ayuda mucho Para que Disipe el calor Y entre mejor Control tenga Justamente de la Temperatura De los procesadores Pues evidentemente Mejor performance Puede tener una Computadora Y el problema Es que las MacBook Pro Tienen este Problema De que el chasis Pues está diseñado Para ser Si Muy bonito Muy sexy Muy portátil Pero no Precisamente Para tener El mejor Thermal management Del mercado Y yo creo que Eso es algo Que de hecho Ahorita Apple arregló Con un poco Arregló un poco Con la Con la nueva MacBook Pro Que sacaron Apenas hace unos meses Pero eso más bien Fue del lado De Intel Que resulta Que Intel Justamente Gracias a Una mejor Arquitectura En el procesador Pueden hacer Que corra Un poco Mejor De hecho Que la Generación Anterior Aún siendo Más barato Y aún teniendo Un clock speed Más lento Y resulta Que en las pruebas De performance Es mejor Pero yo creo Que en general El problema Más serio De las MacBook Pro Es el chasis No está hecho Para tener Buen thermal management Y siento Que eso es algo Que tienen que arreglar Con este Upgrade O sea Tienen que arreglar Todos los problemas Que básicamente La gente No acepta Hoy en día De una MacBook Pro Y por eso Me da la impresión De que si va a ser Algo Un poco más radical Que simplemente Un upgrade De lo que ya Conocemos Y crees Que sustituya La de 15 O sea Tal cual Que desaparezca La de 15 Y sea la de 16 La que entre Yo creo que sí Yo creo que es muy probable Que maten la de 15 Que dejen la de 16 Y que justamente La de 13 La dejen como Una especie De entry level Pero que La nueva La pongan Como ahora sí El caballo De batalla Verdadero Para gente Que quiere Una máquina Que sea De adeveras Para trabajar Como un pro ¿No? Como la de 17 ¿Te acuerdas De la de 17? Sí, la de 17 De titanio Era una chingonería Bueno, pero entonces Se supone que van a presentar Nuevas MacBook Pro La nueva MacBook Pro La de 16 pulgadas Es posible que anuncien Actualizaciones Para los iPads Pro Esto pareciera ser Que va a ser un upgrade Bastante pequeño Simplemente un upgrade De procesador Y tal vez el nuevo set Del sistema de cámaras Que va a tener El nuevo iPhone Y bueno Evidentemente Pues los nuevos iPhones Que ahora se rumora Que se van a llamar Este iPhone iPhone 11 y 11 Pro Exactamente Así que Pues van a usar La misma nomenclatura Ya de toda su línea De producto ¿No? Los iPads Tienen iPad normales Y iPad Pro Los MacBooks Tienen Este MacBook normales Y MacBook Pro Este Pues inclusive La Mac La Mac Pro Y el iMac De cierta forma Pues es también como Las dos versiones Entonces como que Simplemente van a usar El mismo concepto ¿No? Y ahora también Tener como el iPhone Digamos Si high-end Pero normal Y el iPhone Pro Que pues básicamente Hasta ahora La diferencia real Entre un iPhone Grande Y uno pequeño O sea Entre un XS Max Y el normal Es que solamente Tiene más batería Y más tamaño De la pantalla Así que Habrá que ver Si Apple Piensa diferenciarlos Aún más Para justificar El nombre ¿No? Porque O sea Si resulta el chiste Que nada más Le van a decir Pro Porque tiene más batería Y más pantalla Wey Se me hace La cosa más Absurda Wey Siento que están Devaluando el nombre De Pro Ya por Por nada ¿No? Pues sí Aunque también No me gustaría Que El El Pro En este caso El grande Tenga 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 Features Como Mejores Cámaras O no lo sé Este Digo yo En lo particular Porque no me gustan Los teléfonos Plus O los grandes O como es que Quieres llamar ¿No? Lo que me gustó De la generación Del 10 Es que Tanto el grande Como el pequeño Tenían las mismas cámaras Tenían la misma pantalla OLED Tenían el mismo Todo ¿No? Entonces Ahí Simplemente Elegías El El teléfono Según la versión Según yo Realmente El Pro Si va a haber dos Chico y grande Y el iPhone Normal Ah tierra Va a ser El iPhone 11 Digamos Va a ser lo que era El XR Ajá Entonces Entonces va a estar El iPhone 11 Que es el XR O lo que era el XR Pero actualizado Va a estar el iPhone 11 Pro Pequeño Y el iPhone 11 Pro Grande Plus 11 Pro Plus Creo que se va a llamar Este No es ni Max Ni Plus Creo Espérame Pro Pro Es Pro Pero el grande Max Plus Es Plus Pro Max Pro Max A ver Pro Max Pro Max Pro Max Exacto Pro Max Exacto Pero bueno A ver Pues ya veremos Este Yo estoy seguro Que si le van a diferenciar Los features En cama Digo ya Todas las compañías Hacen eso O sea A ver lo que pasó Con Galaxy Note 10 Eh Pues el Galaxy Note 10 Grande Tiene más features Que el chico Y creo que ya es un estándar En la industria O sea Como Todavía hacerte pagar más Por Por Digamos que el más premium Y Posiblemente ahora También eso involucra El tema de la pantalla Lo cual Pues si está jodido Estoy de acuerdo contigo Pero Pero me da la impresión De que si van a empezar A hacer eso también Con Con los iPhone Pues a ver Que más Otra cosa que menciono En el reporte Es Nuevos Apple Watch No necesariamente Nuevo diseño Ya se Casi casi confirmó Que van a salir Nuevos materiales Uno de Titanio Titanio Exactamente Y otro de cerámica Que ese ya había salido Alguna vez Y ese regresa De cierta forma Exactamente Entonces lo más probable Es que sea el mismo diseño Nuevos materiales Y seguramente Un procesador Este Actualizado Y hasta ahí Otra cosa que también Mencionan Es que va a salir Una nueva versión De HomePod Más barato Al HomePod No le ha ido nada bien O sea Las ventas del HomePod Han sido Bastante bajas Eso Hay varios Recordes al respecto Número uno Por el costo Y dos Por la competencia Que hay Y porque esa misma Competencia Está abierta A otros servicios Está abierta A otros sistemas Como Spotify Como YouTube Music Y otros servicios Entonces El HomePod Al estar solamente Cerrado A Siri Y a Apple Music Y además Cuesta bastante No le ha ido tan bien Entonces van a probar Con una versión Un poco más económica No sabemos Qué tan más económica Puede ser Pero si se acercan A lo mejor A los 150 dólares Yo creo que podría ser Mucho más atractivo Y Yo creo que se vendería Mucho más Pero justo Creo que Mencionaban por ahí Que el reporte este Que Parece que ni se va a presentar Todavía Este HomePod O sea Como que Sí está en En desarrollo Sí pero sería Para el 2020 Pero tú Pero Pero se presentaría En el evento Aunque sea hasta 2020 Es lo que no entendí No Quién sabe No creo Bueno El HomePod original Lo anunciaron Con más de O con un año O casi un año De anticipación Eh Sí fue un poco Previo Al lanzamiento Claro Si ya estamos A fin de año Pues bien Podría salir A mediados Del año Claro Pues es eso Tal cual Creo que con eso Se acaba todo ¿No? Pato perdón No Si Seguimos hablando Ahorita estábamos hablando De los otros materiales Del Apple Watch Pero también Esta semana hubo Un pequeño drama Este con Con otro de los Eh Productos de titanio De Apple Muy recientes Que acaban de lanzar Ah eso está muy cagado Y no sé por qué Mi cámara no está enfocando Pero Específicamente Estoy hablando De Este Apple Card La tarjeta de crédito De Apple Que acaban de lanzar Este En Estados Unidos En la cual tú puedes Tener tu app En tu wallet Pero aparte puedes Tener tu tarjetita física Para Que gasten en todos lados ¿No? Que se ve muy bonito Es de titanio Toda blanca Casi no tienen ningún Este Tienen lo mínimo Indispensable para Este Para que el diseño Hace lo más limpio posible Pero se ve muy limpio En color blanco Pero Apple Pero hay un Pero hay un pero Muy cabrón Hay un pero Muy cabrón Este En la página de soporte De Apple Este Pues Apple dijo Oye Este Si quieres Limpiar tu Apple Card Si se ensucia Se puede lavar No se puede lavar Este Dijeron Ah ya pues Con algunas cosas Pues sí Se lava y no pasa nada Pero No lo acerques A mezclilla Y no lo acerques A piel Porque se macha Permanentemente Y te jodas Entonces No lo puedes poner Ni en unos jeans Comunos y corrientes No lo puedes traer En una Cartera Si tienes una cartera De piel Vale madre Porque se va a pintar Del color que sea Tu cartera Este O en una chamarra Lo que sea Vale madre Y se va a manchar Tu Apple Card Así que se ve Pulquera de color blanco Y pues No hay manera De arreglarlo Así que Este Básicamente Estamos esperando Que Apple saque Un case Para el Apple Para el Apple Y que le den Sus 3% En Daily Cash Pero Si todo el mundo Dice Güey No mames En donde se supone Que cargas la cartera Si no lo puedes poner En tu En tu Perdón La tarjeta Si no la puedes poner En tu cartera Porque Si es de piel Se mancha Y si es Vamos a volver Y si es un pantalón De mezclilla También se mancha Entonces En donde En donde carajos La cargas O sea Como en el universo Paralelo De Johnny I Porque también Esto a mi me suena Que es como Le decía Kama en Twitter Güey La última Y nos vamos De pinche Johnny Güey Así de Le vale madre Todo No importa Que tenga Todos estos pedos Pero el La huevo Quería que fuera Así Este Como la cargas Como la carga Un fanboy De Apple Esta tarjeta Este Kama No me sorprendería La metes La metes En una bolsita Como los güeyes Que guardan Sus tarjetas Pokémon En bolsitas Individuales Claro Le pones una mica Como de tarjeta De Yu-Gi-Oh De Pokémon O de lo que sea Claro Este No se me ocurre Que para el siguiente iPhone No sé No lo vería Muy descarado Que vendan El case oficial De Apple En donde puedas Guardar tu Apple Card Con la funda De la No inventes O sea Porque si hay fundas Así que guardan Sus tarjetas Lo más Sabes que es lo más Cagado Que O sea Cuando habías visto En YouTube Reseñas Y unboxings De una tarjeta De crédito Obviamente No si hay Si hay Si hay A ver Espérame Tampoco exageres Porque hay canales De YouTube No 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 Pero a ver Pero de YouTubers De tecnología Hay canales de YouTube Que se dedican Enteramente A reseñar tarjetas De crédito Y la experiencia De abrirlas Y la chingada Me consta Bueno Esa es una Y otra es Este Güey Si se te mancha Una tarjeta Ya güey No pasa nada O sea Creo yo que Se hizo mucho escándalo Porque la tarjeta Se puede Manchar O desgastar Ahora Este pedo De la tarjeta Es ¿Tú crees Que no lo vas a hacer De pedo De que un producto Apple tuyo Se manche Y que no lo puedas Lavar A ver Yo lo vería así Hay otras tarjetas De crédito Que Que son Digamos Este Vamos a decir Que con el mismo Proceso de fabricación O similar No sé Por ejemplo Las tarjetas American Express ¿No? La Platinum Y la Sinturium La Sinturium La Sinturium Y la Negra Que son de metal Este Pues ninguna Se desmancha Cama O sea También seamos sinceros Güey No Ninguna se desmancha Pero ninguna Es blanca Yo sé que no Pero A ver Una tarjeta De crédito Es utilitaria ¿No? O sea Pero por lo mismo No importa Que se desmanche Y que se marque O sea Lo que voy es Es En primer lugar O sea Si está muy No a ver Pero mi punto Cama Es tú eres diseñador Güey Y esto es como O sea Esto es Johnny Ive Y su Y su último chiste No se supone Que como diseñador Justamente Debes de pensar En A ver Si esta es una Tarjeta de crédito Es algo utilitario Lo vas a estar usando Todo el tiempo Lo llevas Lo cargas Esto Lo otro O sea No deberías de tomar Una decisión Como diseñador Y decir ¿Por qué no lo hacemos De otro material Que no se manche Pero Pero a ver Ya lo hemos platicado Es como los teléfonos Si hay algo Que utilizamos 300 veces al día Y que sacamos Y metemos Y guardamos Y sacamos Y ponemos en todos lados Y los tases De vidrio Güey De vidrio Del pinche material Más este Frágil Que si toca el suelo Se desmadra Entonces O sea Desde ahí Ya Ya Podemos Pero a ver Por ejemplo Tú te sabes bien La historia De por qué Por ejemplo Terminamos usando Vidrio en los teléfonos Tiene que ver Con el iPhone Y Steve Jobs Y fue de última hora ¿No? Sí O sea Sí Pero a lo que voy Es No O sea El tema De los materiales Como tal O sea Creo yo Que en una tarjeta No debería de ser Tan grave Como para que O sea Haya de verdad Llenado todos los canales De noticias De que una tarjeta De crédito Se puede manchar O sea Obviamente Pasó porque es Apple Si no hubiera sido Apple Si la tarjeta hubiese sido De cualquier otra Pinche compañía En el mundo De Banco Azteca Güey No hay pedo Claro Exactamente Si todito card Güey Sacas su tarjeta Metálica Güey O sea Y se mancha Nadie diría Ni madres Nadie diría Ni madres Pero es que el pedo Es que Apple Te está vendiendo Güey Se supone que Pues es una tarjeta Cool Güey Porque hay que decir Una cosa No es una tarjeta Exclusiva Y eso creo que También es importante Mencionarlo Y aclararlo Porque De hecho Exacto Leyendo Como un poco Cuáles son las reglas De cómo están Aceptando Tarjeta Vientes La verdad es que Si parece que En Estados Unidos Como funciona es con tu Credit Score Tienes una calificación Como en el Buró de Crédito en México Y básicamente El Credit Score Para el Apple Card Es de las más bajas Del mercado Güey O sea No están Haciéndolo Como un Un producto Premium O de O de exclusividad O una cosa así Sino realmente Lo están viendo Como un producto Masivo O sea Yo creo que En la visión De Apple Literal Lo que quieren Es que Persona que tiene Un iPhone Persona que tenga Un Apple Card ¿No? Así es como lo ven Y realmente Lo que te están Dando es La experiencia En el app La experiencia De cómo está diseñado El UI UX Cómo te hace El breakdown De tus gastos Y eso O sea Vaya a ver O sea Tú Usa cualquier Tarjeta de crédito Con su app De cualquier banco Y la verdad Es que la experiencia Es horrorosa ¿No? Entonces Claro En ese sentido Yo creo que Es el valor Que sí te da Apple De que la experiencia Es increíble No lo dudo Y de hecho De los videos Que he visto El app Se ve que está increíble Pero también Por ejemplo Cuando tú la comparas Ya como un producto Tal cual Crediticio Que al final Eso es O sea Más allá del status Symbol Que signifique Para quien sea Porque al no ser Un producto exclusivo Cuestiono Que no es un símbolo De status O sea Si cualquier persona La puede tener Y con un score De crédito Relativamente bajo No es como No es como que alguien Vaya a sacar Su Apple Card Y alguien diga Oh mira Este señor Es muy pudiente Bueno O sea La neta es que Es para todos ¿No? Este Mi punto es que Cuando ya la comparan También inclusive Con otras tarjetas Pero tiene la manzanita Yo sé Exacto Ahí se lo que iba Pato A ver O sea Exacto Es la marca ¿No? O sea Es Apple Y eso está cool Y hasta un cierto punto Pues sigue siendo El halo De Apple ¿No? O sea Aunque no sea Una tarjeta premium Hay mucha gente Que creo que La va a usar Como si fuera Una tarjeta premium Pero Pero mi punto es Cuando la comparan En los beneficios Con otras tarjetas Principalmente En el tema Del cashback Del dinero Que te regresa Pues la neta Es que es una tarjeta Que tampoco es buena En ese sentido O sea Hay muchas mejores tarjetas Que te dan Mejores rewards Recompensas Que la tarjeta de Apple Entonces Claramente Creo que lo que Apple está haciendo Es aprovechar El halo Que tienen alrededor Aprovechar la manzana Como acaba de decir Pato Y creo que es la razón Por la cual Mucha gente la va a tener Y la quiere Tal cual Ahora Hay que considerar Que es un producto Complementario Realmente La funcionalidad Principal De Apple Pay Es La aplicación Y es el hecho De que tú puedas Comprar cosas en línea Con un servicio Financiero Que realmente No requiere De un plástico O en este caso De un metal De una tarjeta Este Incluso en Estados Unidos Prácticamente en todos O sea, la tarjeta Ni siquiera tiene un número Grabado Para utilizarla Necesitas generar Un número En la aplicación Tú no puedes Ni siquiera pagar Tu tarjeta de crédito Si no tienes La aplicación De Apple De Apple O sea, en primer lugar No puedes utilizarla Si no tienes un iPhone Número uno O sea, no hay forma De que obtengas la tarjeta Si no tienes un iPhone ¿Por qué? Exactamente ¿Por qué? Porque la tarjeta Está amarrada A una aplicación Que no puedes utilizarla Si no tienes iOS Entonces Eso es Para muchos Una barrera Y para otros Que ya estamos Metidos en este ecosistema Pues bueno Si la quieres solicitar Pues adelante ¿No? Si puedes tener una tarjeta Que tiene No sé Ciertos Beneficios Y como en Estados Unidos Algún Este Cashback Interesante Pues hay gente Que a lo mejor Dice ok Está bueno Y no lo sé O sea Si llega a México A lo mejor Es un buen producto Y ya mejor Dejamos de pagar Este Seiscientos Ochocientos Mil dólares De anualidad Por una Buena American Express Este A lo mejor Valdría la pena Considerarla ¿No? Entonces No lo sé Insisto Es un complemento Para Para Un servicio digital Y ya Yo lo veo Cama La neta Como el nuevo Apple ¿No? O sea El nuevo Apple Que justo ahora Ya está pensando En servicios masivos Claro Y Claro A ver Estás diciéndolo Muy muy bien Está anclado A que tienes que Tener un iPhone Pero puedes tener Un iPhone 5S Güey Y córrela O sea También no es como Que tengas que tener El último iPhone ¿No? Este Yo Yo simplemente Creo Güey De verdad Que este movimiento Es 100% Enfocado A Simplemente Capitalizar La marca Y sacarle Más jugo A la marca Y si es un Producto bueno O sea Hay que decir Que Ya cuando lo Comparan O sea Cuando lo comparan Con productos Premium De crédito Evidentemente Sale bailando El Apple Card Pero cuando lo comparas Por ejemplo Con productos Del mismo nivel Tiene cosas positivas Por ejemplo Las comisiones Que no te cobran Que muchos De los otros bancos Si te cobran Las anualidades Etcétera Entonces Hay cierto Tipo de cosas Que Que yo diría Que son Digamos Como decir Relevantes A destacar De la tarjeta ¿No? Pero insisto Creo que para mí Nada más Es como La Más La masificación De estos servicios Obedece A ese nuevo Apple ¿No? Como tal O sea Llevar Servicios Online A la mayor Cantidad De gente Posible Tan es así Que existe Apple Music En Android ¿No? O sea Es Es tan obvio Como eso ¿Qué tan Qué tanto más Tienes que explicar Güey De De este Del nuevo Apple Que estén Haciendo eso ¿No? Sí Y saben bien Cuáles y cuáles no O sea Yo sé que nunca Va a haber Ahí messages En Android Yo sé que La tarjeta Obviamente Solamente Va a funcionar En Apple Pero el de Música En donde Sí Tal vez Hay un Mercado Mucho más Competido O el de O el de Video Ajá Con Apple TV O ya el hecho De que Las varias Televisiones Nuevas Tengan la aplicación De Apple TV Integrada Pues quiere decir Que también Saben En dónde Sí Y en dónde No Y con qué Productos Sí Y con qué Productos No Entonces Este No lo sé Insisto Creo que esto De la tarjeta Fue nada más Un Es un complemento Publicitario Para que Para que la gente De habla O sea Para dar de qué Hablar En el servicio Porque si lo hubieran Lanzado como una Aplicación Nada más Tal vez Te apuesto Que no hubiera Hecho el ruido Que está haciendo Ahorita Con Con lo de las Tarjetas Y los Youtubers De tecnología Abriendo su Tarjeta De Apple Y ahorita Todo en desmadre De que Es tan Blanca Y pura Que si la Metes En tu Pantalón Se mancha Entonces O sea Wey Esto Apple No ha sido Más que Beneficioso Porque realmente Ha dado Mucho de qué Hablar Y les Funcionó Yo creo Esta estrategia De sacar Su tarjetita Física Pero bueno Este es uno De los Cuantos Servicios Que tiene Apple Que ya está Ganchando más Y más Gente En un ecosistema Porque ya no es Solo El ecosistema Digital Sino ya Monetariamente Ya mucha gente Eventualmente Se va a endeudar Ahora con la Tarjeta de Apple Aunque sea con Goldman Sachs Que es el banco Que maneja la tarjeta Ahora eventualmente Va a necesitar su iPhone Para pagar su tarjeta De crédito Pero yo creo Que es un buen Segway Para hablar De los precios Que se rumoran Para los otros Servicios De Apple Que están próximos A salir Que posiblemente Justo lancen En este evento Donde van a anunciar Posiblemente Las nuevas Mac Pro Este Porque ahorita Nos faltan Algunos servicios Que todavía No están Del todo Definidos Ya hablamos Un poquito De los trailers De Apple TV Plus Pero nos falta El único que faltaba Precio Era Apple Arcade Y TV Plus Si no me equivoco Si justamente Ahorita de la información Que se ha filtrado Porque al parecer Encontraron Ciertas referencias En el último beta De iOS 13 Es que iOS Es que Apple Arcade Va a costar 4.99 dólares Al mes No era 10 dólares Cama No 4.99 4.99 Ok 4.99 El Arcade De los juegos El Arcade 4.99 Exacto Y por la otra Va a costar Al parecer 9.99 Exacto Pues bueno Tiene sentido Con el costo De otros servicios Lo que si es un poco Lo que queda Mucha duda Es si Apple Va a tener Como un bundle Porque ya tienes Una suscripción De Apple Music Correcto Entonces Una suscripción De Arcade Y si quieres ver También el contenido En video Pues también Tendrías que pagar Tus 10 dolaritos Del contenido De video Entonces Lo que Y que no es todo Falta más todavía De esos servicios Porque Y justamente O sea Y me sorprende De la pregunta Que hicimos al inicio De Oye ¿Cuántos servicios En promedio Va a pagar Cada quien? Bueno Ya con esto ¿Quién sabe? Porque imagínate Solo de Apple Servicios de contenido Este Está Apple Music Que son 9.99 Apple News Plus 9.99 Apple TV Plus Son 9.99 Apple Arcade Son 4.99 Ya Ahí además Ahorita lo estoy leyendo Todo de De un tweet De De Peter Bond De The Verge Este Ya ahí aparte Si le quieres sumar Este servicio De iCloud Y aparte Un servicio Del upgrade program Del iPhone Te sale una millonada Pero bueno Ahorita basándonos Solamente En los servicios Este Music News TV Y JackKate Son 35 dólares Al mes Únicamente Para servicios De Apple Por eso Por eso Yo creo Que va a salir La lógica Es que salga Un bundle En donde pagas A lo mejor 19.99 Que ya incluya Todos estos servicios Digitales No sé si iCloud No sé si también Digo Ya sería Como también La cereza Y además Te damos Más gigas En iCloud Porque Digo Eso es Casi casi Una obligación Para todos los que Tenemos iPhones Por lo menos Pagar El paquete Más básico De iCloud Que son Creo que 50 pesitos Al mes Porque sí O sea Si tú sumas Todo eso Más Si quieres Complementarlo Con Netflix O con El servicio De Disney Obviamente Ya Este Ya 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 Más bien Ahora la pregunta No va a ser Que tantos servicios Pagamos De diferentes cosas Porque yo sé Que para música Pues ok Paga Spotify Que para almacenamiento Que si Drive Que si iCloud Lo que quieras O sea Si pagas otro servicio Si pagas un servicio De noticias Se hace No sé Un acceso De periódico O de internet O sea Todo es En servicios separados Eventualmente Y hay algunos Que podrían ser redundantes Si yo quiero ver Series de Amazon Prime Video O quiero ver Alguna serie Que está exclusiva En Netflix Pues no vas a tener De otra más Que pagarlos Aparte Pero justo como mencionas Este Si un bundle Para todos esos servicios Distintos Que son de una misma De un mismo ecosistema Este Y un gran ejemplo Pues fue Microsoft Que estaba Xbox Live Y estaba Game Pass Y ahora está Si no equivoco Es Xbox Live Ultimate Creo que se llama El que combina PC y consolas Eso Ajá De PC y consolas Pero junta Esos dos O sea Junta el cobro Del Xbox Live Junta los dos servicios Exactamente Game Pass Game Pass Ultimate Es como también Lo que hizo YouTube Que tenía YouTube Music Y YouTube Red Entonces Era muy confuso Y cuál pago Uno y otro Entonces más bien Los pegan Pero por ejemplo Tía Kira ¿Cuál se tenía Como un precio Lógico Para este fondo Incluye todos los servicios De Apple No sé A ver Apple Music Lo están vendiendo En 10 dólares Y lo venden En 10 dólares Porque compiten Con Spotify Que cuesta Creo que también Prácticamente En todos los países En 10 dólares News Plus Luego Luego tienes News Que justamente También es otro Pero por ejemplo Hay News ¿Con quién están compitiendo? O sea A mí por ejemplo News Plus Sigo sin entender Realmente el valor Más allá De que te dan Las revistas Digitales Pero Son para los que consumen Revistas Periódicos Y revistas Gringas Exactamente Exactamente O sea Si sigues consumiendo Revistas Es la única razón Por la cual Pagarías Eso Y bueno De los dos periódicos Que te dan la suscripción También ha incluido Pero no sé Te digo algo Yo creo que sería Muy difícil Hacer un bundle Que incluya todo Porque por ejemplo Yo nunca pagaría News O sea Es como Es un servicio Que a mí Me da igual Ya hoy en día No leo revistas Pero Pero que ya lo traiga Güey O sea Es como Es como Amazon Video Güey Nadie en su sano juicio Pagaría por Amazon Video Güey O sea Pagas Prime Y lo trae embarrado Y dices No No Prime Prime Music Te la debo O sea Es así Prime Music Nadie pagaría Por su cuenta No Prime Music Ni gratis Lo usarían Oye Prime Music No está incluido En Prime O también Sí está incluido ¿Qué cosa? Prime Music Está incluido en Prime Prime Music Pero 30 pesos más No Espérate Está Prime Music Pero aparte Está Prime Music Unlimited Que es el que realmente Tiene toda la librería No mames ¿Quién va a ir a pagar eso? Obviamente Prime Music Está muy raro Es así Está raro Y ciertamente No mucha gente Lo usa Pero Este Por ejemplo Yo sé que O sea Por más que Nos vendan cosas Paquetes Y nosotros Nos gustaría quitar Algunas cosas Que nos rebajan El precio Imagínate que Apple dice Güey Te vendemos Todas las suscripciones Music News TV Y Arcade Vale madre Si das eso o no Ahí están todas pegadas ¿Cuánto pagarías Máximo por ello? Yo pagaría 35 dólares Por todo el Ponchi paquete Güey Y se me haría un precio Decente Güey Dijiste el precio Es el precio original No, no es el precio original ¿Cuál? ¿De qué? ¿Del bundle? Music Music News TV Y Arcade Suman 35 ¿Es en serio? Sí, güey O sea Akira le vale madre No, a ver Eso completo Espérame Pues es que No se me hace caro Güey Por todo, güey A ver Vuelve a decir ¿Cuáles son? Music A ver Music 10 dólares News Plus 10 dólares 20 TV Plus 10 dólares Y Apple Arcade 5 dólares O sea 35 dólares Si los pagas Todos Así Lo único De servicio Que no estoy incluyendo Ya estoy pagando Todos menos La basura De News Entonces creo que Por eso no me dolió O sea Es que A ver Pero no O sea Dijiste 35 Y como quiera Pagaste el precio Original de News De 10 dólares Es que ¿Sabes qué? Pensé que estaban Incluyendo Este iCloud La neta Maldito Maldito Apple fanboy iCloud A mí me gustaría Que incluyeran Paga lo que sea A mí me gustaría Que hicieran un bundle Con iCloud Y ese lo valoraría Más Que Literal te ahorrarías 3 dólares Nada más No porque Literal menos del 10% No, no, no Porque iCloud Yo sí pago El siguiente tier ¿Cuál pagas? ¿Cuál pagas de iCloud? ¿Cuánto es? Creo que 10 también O sea El de El de un tera Una madre así Tengo Va copiado ahí No, yo pago el de 17 pesos No, pago el de 49 pesos Sí, sí pago el de un tera No, sí Yo pago creo que 49 o 50 pesos Algo así Esta gente Yo creo Yo sí pagaría 20 dólares Yo no quiero saber ya De servicios en línea O sea, de verdad El otro día justo Me puse a hacer como cuentas Y es que es absurdo La cantidad de estupideces Que pagas en línea Es muchísimo Es muchísimo Pero bueno ¿Qué les digo? Así es esto Ahí se van acumulando Por ahí hay una app Por cierto Que les voy a recomendar después Porque no me acuerdo el nombre Pero está muy cool Porque te Te pone todos tus servicios online En un solo lugar Entonces puedes ver Exactamente cuánto Estás pagando por mes Ok Pero lo que está cool Es que te deja cancelarlos Desde el app Ok Salvo los de Apple Porque los de Apple Tienen ahí un pedo Para Obviamente Para la cancelación Pero Todos los No te dan credenciales Pues Pero Cualquier otro servicio online Te deja cancelarlo Desde el app Luego les paso el nombre Al rato que sale lo de Disney Y entonces tengas que pagar La VPN Para poderlo ver Yo no voy a pagar Pinche Disney Plus Ni de pedo Servicios Servicios de streaming Actuales ¿Qué pagan? Mira ni soy tan fan De Star Wars Como para estar así De fanboy De oh Quiero ver eso Y la neta Es que ya Marvel a mi Se me hace como Ya wey O sea es absurdo Bueno de entrada O sea para mi también Y lo he dicho muchas veces Yo no crecí con comics Crecí más con Con anime por ejemplo Y después con manga Con monas chinas La neta Entonces a mi pues Marvel Pues o sea si está chido wey O sea las películas Están padres y todo Pero no es como que sea De los de Oh yo leía los comics Y que chingones ver hoy en día Estas películas así Pues no No es para mi Entonces La neta wey Disney para mi Tiene una oferta Que no me interesa Y yo creo que hay mucha gente Que tal vez está En el mismo cuarto En el mismo boat Pero Pues hay de todo wey Yo también ya Cuando me da risas Cuando es así de Ya las noticias de Paramount va a lanzar Su servicio De streaming Es que ese es el tema wey Todos van a lanzar Yo sé pero a ver wey Es obvio también Que ahorita es porque es el boom Pero cama O sea Al final De esta carnicería Si quedan Cuatro Se me hacen muchos wey Yo creo que se van a quedar Tres servicios O sea Completamente de acuerdo Tal cual wey O sea Y HBO Yo creo que HBO Lo va a comprar O Disney O Apple Apple va a comprar HBO Exacto Y yo creo que hay muchos Que van a terminar Evidentemente Disney Va a sobrevivir Más por yo creo que El tamaño de la compañía Yo creo que Netflix Tiene todavía Mucho que probar Si ese modelo de negocio De gastar tanto dinero En contenido Si funciona Porque hasta ahora Le ha funcionado Pero Pero no hay como Muchas garantías Y más bien El tema también Es que hay que recordar Que Amazon Por ejemplo Wey La gran ventaja Que tiene Amazon Es que A la gente se olvida Esto Pero El dinero de Amazon Viene de Web Services Todavía Hoy a la fecha Y mientras sigan Teniendo Todo ese dinero De Web Services Como es el caso De Apple Por ejemplo Que el dinero Viene de los electrónicos Y de cierta forma Puedan mantener eso Yo creo que pueden Mantener mucho más tiempo Los servicios Que sus competidores Esa es la realidad Más o menos Ya también Los ingresos De servicios De Apple Ya es así Como de Top 10 O sea Si tú quitaras Bueno si ya son Sustanciales Lo que gana Apple Solamente de servicios Wey Creo que entra En las 10 empresas No pero yo hablaba Más bien de la inversión Para competir Como en esta guerra De streaming ¿No? Entonces por eso Por eso como que Tal vez yo Pero tienes un punto O sea justo Ya hoy es significativo Todo lo que es servicios Para Apple ¿No? Pero yo más bien decía Que de todas estas Me da la impresión Que van a quedar Tres Probablemente sean Pues sí O sea Netflix Tal vez lo termina Comprando alguien O Y tal vez entonces Queda solamente Disney Netflix Y Y Apple O a lo mejor Netflix Lo absorbe alguien Lo absorbe Amazon Tal vez Y entonces queda Amazon Apple Disney Una cosa así O sea Hay muchas Que se están Anunciando ahorita Que no No tienen Razón de existir ¿No? Este Como el de Como el de Paramount Si no exactamente O sea Quien es el genio En Paramount Que dice Vamos a competir Con estos güeyes Haciendo nuestro servicio Streaming Esto también ya Eso es absurdo O sea lo cabrón De Apple TV Es si O sea ya sabemos Ya dijeron Cuánto dinero Van a gastar En producir Contenido Pero Para el lanzamiento Tengo mis dudas O sea Ponle tú Que salga A finales de año Porque ya Ya se sabe Que sale a finales de año Y pon Ya vamos a saber Cuánto va a costar Pero ¿Cuántas series Puede tener? O sea ¿Cuántas series Pudo haber producido Apple En estos últimos meses Para el lanzamiento? No No van a lanzar Muchas Van a ser pocas ¿Fijes? O sea Pero La gente va a pagar Lo mismo Que Netflix Por 100 veces Menos contenido Es lo que todavía Está ahí medio De acuerdo con eso De acuerdo con eso O sea Al final también Pues Es muy fácil ¿No? En donde tengas más contenido Se oye mucho más interesante Aunque a lo mejor Tienes mucha paja Pero Pues sí La lógica Es Es como cuando Comprabas cable Y era Denme el paquete Con más canales Y el 90% De esos canales Eran Cosas que jamás Más bellas En tu vida ¿No? Sí Porque la estrategia De Amazon Perdona De Netflix Es Haz un chingo De contenido Bueno Malo Regular Y ahí Iremos viendo Cuál pega Y cuál no Y cuál cancelamos Y a cuál Le damos más temporadas Pero Netflix Sí Tiene buenas cosas Pero tiene un chingo De basura Y siguen Y producen Un chingo De basura Pues por eso digo Que yo auguro Como este futuro En donde Solamente se quedan Tres Y de hecho también A ver Voltea a ver Cómo es la industria De la música ¿No? ¿Cuántos servicios De streaming De música hay? Hay tres O sea Y cuando Bueno Tres que son Digamos los grandes En realidad Ya la Madrid Está nada más Entre Spotify Y Apple Music Porque Google Google Music La neta va re mal Este Tidal Es como más de nicho Creo yo Porque pues tiene la parte De Hi-Fi Y de Masters Y demás Entonces no lo veo Tampoco como Apple ya lo va a integrar Entonces también Ahí le va a pegar Sí No No Porque más bien Es como otro pedo No es exactamente Hi-Fi Music Sino más bien Es Masters Apple Sí Pero Pero lo que hace falta Ver es si el encode Lo van a poner En mejor calidad Para que tu streaming Tenga mejor calidad Supongo que sí ¿No? Si no Como diablo Lo vas a apreciar Pero bueno Mi punto es Hay dos servicios Imagínate güey Que Todas las disqueras Que hoy en día Le están licenciando Todo ese contenido Spotify Apple Music Dijeran No güey Chin que su madre Vamos a hacer Nuestro propio servicio De streaming De música Cada uno O sea Obviamente Eso es absurdo Nadie va a pagar Por un servicio De una sola disquera Entonces Claramente Esta guerra Sí va a ser Una carnicería Los próximos cinco años O por lo menos Tres años Pero yo creo que Se va a reorganizar Todo esto Y se van a quedar Pocos players Sí Va a estar bueno Pero pues mientras Güey Si quieres ver Disney Paga Disney Güey Ya O sea No te queda De otra Güey Güey Vas a tener Todas las temporadas De los Simpsons Ahí Pues sí Supongo que eso Le importará Muchísima Ya Ya veremos Que Si vale el precio Tu serie favorita O tu película Podriste para verla En X Oye Friends Es de ¿De qué servicio? Es que Es de HBO Que es parte de Warner Media No, no, no No, no Es de uno de esos Que también Se van a lanzar A lanzar Su Su servicio De streaming No, espera, espera No, no es de uno de los chicos Es de uno de los grandes ¿No? Ah, no, sí Es de Warner Es de Warner Ah, qué necio Friends Es de Warner Media Que va a ser parte de HBO Max Exactamente Exactamente Entonces va a ser justamente HBO Max Ah, pero no le crean al Millennial Nada más porque no creció Viendo Friends No, no, no Es que no me acordaba Pero sí dijiste tú Madre santa Que no ven en todos los gimnasios Que lo ponen en Warner Channel Todos los fregados días Sí, es correcto Que la pegada con esta gente ¿Cuánto va a costar? Pero bueno ¿Cuánto va a costar ese, Pato? El de Warner Ya sabemos el precio Otros 10 dólares ¿O qué? No me acuerdo Deja Google rápido HBO Max HBO según yo Cuesta más de 10 dólares ¿No? HBO cuesta No, 10 ¿11? 12 dólares Creo que Larga cosa Expected No han dicho El precio oficial Pero Este Este conglomerado De HBO Max Tiene muchas cosas Muchas Sí Este Y El precio esperado Es entre 16 y 17 dólares Al mes Madre Madre Es el esperado No hay nada Iba a incluir Iba a incluir HBO Max Y Cosas de Warner No, tiene muchas cosas DC, Warner O sea, tiene muchas Deja Ay, ya había visto Y tenía una foto De donde venían Todos los logos De todo lo que había Un pinche pesadillo Pero Sí, o sea Sí está O sea, nada más De HBO O sea, comparándolo Con HBO Go HBO No me acuerdo Cómo se llama HBO Now Igual sí tiene Un chingo de cosas ¿Cuánto pagas De Claro TV? ¿Claro TV? ¿Por qué pagaría De Claro TV? No sé ¿Tú cuánto pagas De Blim, Kama? ¿Cuánto pagas De Blim? De Blim No, güey De Blim Ya me lo regalan Con mi Con mi paquete De Claro TV Se supone que Claro TV También te lo regalan Con Telmex, ¿no? Ajá, exacto Es que Es lo que te digo, güey Es el mismo caso De Amazon ¿Qué te le dices A Pato? ¿Cuánto pagas Por qué? Pero te voy a Estar pensando Así de ¿Cuánto pago? ¿Por qué? Voy a hacer Un paréntesis cultural Aquí Uno Esta transmisión Había muchas quejas De que los streams Pasados O que mi video Se caía O no se había sido Hoy no, hoy no se cayó Ok Es porque estoy alámbrico Ok Entonces quiero pensar Que era algún pedo De Wi-Fi Según yo era Otro pedo Pero bueno Qué bueno El otro pedo Claro TV Y claro música Y claro la chingada Se supone que incluyen En muchos de los servicios Aparte si es de Infernitum Si es de Telcel Etcétera Literal un día Me invitaron Me estaban proponiendo Para una campaña De Este De Infinitum Específicamente De que si las ventajas De Claro Video La 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 Para ser El piloto De la campaña Pues yo hice mi cuenta De Claro Video Ya puse un contenido Ya lo puse En la pantalla Cool Este Finalmente No pude hacer mi cuenta Porque no me dejaba Poner una contraseña Lo cual fue Estúpido As fuck Este Y de repente Me empezaron O sea Mi cuenta Pues ahí como que Se quedó a medias Y no la pude crear No podía accesar Raro Este Y de repente Me empezaron a llegar Correos de Ah oye Procesaba tu compra De Harry Potter Este La piedra Filosofal Por 189 pesos Yo de No pues yo creo que Se equivocaron De correr Como que No he tocado Esta cuenta Este Semana después Ah Harry Potter Y la cámara Los secretos Y van 189 pesos Yo de Ok Llega el recibo De Telmex 1300 pesos Wey De Contenidos Wey De Claro Video Ok Yo de Wey Que pedo O sea No he tocado Ni siquiera puedo accesar Que pedo Este Y aparentemente Alguien logró Entrar a mi cuenta Con las contraseñas De Fault Porque yo no pude Cambiar mi contraseña Para accesar Inicialmente Ok Y estaba comprando Cosas con mi cuenta Porque está asociado Obviamente a mi cuenta De Telcel Entonces así Fue un pedo De tres meses Wey Para que me pudieran Cancelar la puta cuenta Wey Orale Hablaba Hablaba Claro Ah no Tienes que hablar Con Telcel Iba literal Alcendo No tienes que hablar Con Claro Wey Nadie se hacía Responsable De esa madre Wey No pude usar La chingadera Y fue una experiencia De terror Wey De atención A cliente Que no pude Ni siquiera solucionarlo Tuve que hablar Con gente De PR De Telcel Wey Para que me arregle Pero Pero un usuario Mortal No podría Esa parte De esa Mortal Si me imagino Está complicado Pero bueno Volviendo al tema HBO Max Viene Contenidos de Warner Brothers TBS CNN Esto es Boomerang Cartoon Network HBO DC New Line Cinema True TV TNT Y Adult Swim A huevo True TV Para ver Cheaters Pues si es un chingo De contenido Digo Quieras o no Por lo menos O sea La neta Si es un chingo Es un grupo Muy grande O sea Y cada uno Tiene un chingo De contenido Y pero 17 dólares O sea Si está cariñoso Ese es el tema O sea Si es una barrera Muy alta Por lo que decías Es que HBO Si es caro De por si Pero ya se les acabó Game of Thrones ¿Sabes cuánta gente Canceló su cuenta? Y después La volvieron a contratar Como un mes Para ver Chernobyl Otra vez Este Y después ya la cancelaron Ahora si Creo que yo no cancelé HBO Fíjate ahora que lo estoy pensando Pero ¿Sabes por qué? Porque si seguí viendo Otras cosas Estoy viendo Euphoria Y está Bastante buena Ah Euphoria también Pero bueno Pues bueno Pues creo que con eso Acabamos con la plática Del Stream Wars Y Y ahora Como tema final Ya para Este Para cerrar con los pósteres Con la cereza en el pastel A ver Pues La La novedad es que Pues no tenemos pastel Y no tenemos postre Justo porque Android Pues no sé si conocen Pero Cada versión de Android Tiene un nombre De postre Correcto De Porque Pues se van en orden Alfabético Es versión Alfabeta Que eso Oficialmente no tenía Nombre de postre Y ya después de la cena Adelante Ya empezaron a poner Nombres de postres Cupcake Donut ABCD E Ciclér F Estroyo G Gingerbread H Honeycomb Y Ice Cream Sandwich J Jelly Bean K K Kit Kat Y L Lollipop M Marshmallow M O Oreo Ah no Si Oreo Este Pie Pie Y ya Así nos habíamos quedado Era Android la versión Número 9 Y ya estábamos esperando La versión Q Exacto O sea Todo el mundo estaba quebrando la cabeza Porque wey Q No mames Postres con Q Fuera de quesitos De Ok wey Esto está muy complicado Este Y pues Android ya anunció Hace unos días Que A la verga Los nombres de postres Porque Era muy complicado Comunicar todo esto Porque Aparte Si tú le decías A Una persona mortal Que quizá no esté tan familiarizado Con los nombres de androides Ah wey Está ahí Android Pie Si Ese es más nuevo Ese es más viejo Ese sabe mejor Sabe peor No lo sé Es un piecido Era difícil Distinguirlos No 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 Porque Es que justo Pero siempre tenían que comunicar Android 9 Pie Exacto Android 8 La chingada O sea Era una complicación de más Exacto Ciertamente O sea Y O sea Para algunos era más fácil decirlo Nada más el nombre del postre Para algunos era nada más decir El número Y pues estaba complejo Entonces para Y aparte en algunos No se traducía bien El decirlo de postre Y ya se apagó mi cámara otra vez Este Pero Este El punto Es que Android dijo Oye pues ya no No nos sirve hablar De los postres así Entonces ya Para que no se traduzca mal Para que no haya Y ahora se desconectó tu micrófono Y te oyes como que estás a Todos los postres Se vayan a fregada Y vamos a cambiarlo A los números Que funcionan En todos lados Habidos y por abajo Correcto Entonces la siguiente versión de Android Que es la versión número 10 Te va a llamar 10 Simplemente te va a llamar Android Sabes que estaba escuchando también Este A A estos dudes de Divergecast A Nilay Patel Y a Eh Dieterborn Y estaban haciendo discusión también De que También una de las razones Por la cual Que ellos Escucharon Que una de las razones Por la cual también Decidieron dejar de nombrar Las versiones de Android Como postres en inglés Porque es muy difícil Para otros idiomas Decir el nombre de la versión Cuando el nombre del postre Está en inglés Entonces Exacto También era como un tema De internacionalización Que Solo pensemos en el nombre En México Ok Es Android Pie Ok Pero si lo lees en Si lo lees en inglés Así como está escrito Es Ok Android Pie Es como de Como Si era Era un poco complicado Era un poco complicado Entonces bueno Ya se fueron a lo simple Ni hablar Entonces ya Ya se perdió Para rediseñar La identidad ¿No? El logotipo El 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 ícono El ícono La tipografía Desde el tono De que lo quieren hacer Más accesible O sea porque la idea De todo esto Es hacerlo más accesible Según La idea de Google Parte desde el nombre Hasta el color Hasta la simbología Hasta Este La tipografía nueva Que Que están usando Para el logotipo Es eventualmente hacer Que sea una plataforma Global Porque pues si Tienen más de 2.5 Mil millones De dispositivos Android Alrededor del mundo O sea Literal lo usa Todo el fregado mundo Este Entonces Si necesita ser una plataforma Que sea mucho más accesible Para todos los mercados Básicamente Entonces Con esto Va a ser la La tirada De El nombre ayuda un poco El nombre ayuda un poco Si el nombre ayuda bastante Este Y Y ya me da mucho gusto Que también estén aplicando Todos los principios De Material Design A El branding de Android También No nada más dejar El Android Ahí Valiendo madre Sino que ahora Ya también aplica Con los Lineamientos De Material Design La neta Su robotín Si estaba Medio gacho Ya Estaba dorado Pero ahorita Cama ¿Has visto ¿Has visto Las stickers Los stickers Del robotito Orinando? Así como este A la manzana Claro Como Como el de Calvin En cualquier camión En cualquier metrobús No hay nada más chafa Wey No hay nada más chafa Que el Androidcito Wey Orinando A mí cuando Yo dije Ok Google Se está pasando de lanza Con el diseño Del Androidcito No me acuerdo En qué versión fue No me acuerdo Si fue en el Ollipop No creo que Si fue en el Ollipop Creo Que estaba El Androidcito Agarrando Este La paleta El Ollipop Pero Pero en el otro lado Traía su manita Que Pues es nada más Es el bracito Y ya Pero salía Con dos deditos así Muy kawai Yo dije ¿De dónde chingado Sacó dedos esa madre? El robotcito De repente Tuvo deditos Ah Es como el Weyport O sea Qué necesidad Este Ándale Justo dice Just another gamer Al lado de un piolín Mandan esos Estampitos de Android Oye Entonces ya no va a haber Estatuas Del Androidcito Con el postre También en el Google Campus ¿Va? Es correcto En el Google Plex Ya se llenaron de estatuas Y fue de a la chingada Ya no necesitamos más Estamos bien Gracias Muy amable Ya mejor que hagan unos stickers Del Androidcito Orinando el logo de Apple Básicamente Ni pedo Este Pero ahora Esa Antes le daban un poquito de onda Y como emociona Al Androidcito Que entre la Separación de la cabeza Y el cuerpo Como que lo separaban Para mostrar como que la boca Y algunas ciertas emociones Este Pero ahora Todas las emociones Son únicamente Con las antenitas Que movieron Un grado Un pinche grado Los movieron Este Y los ojitos Los movieron Un poquito abajo Entonces ya todas las emociones Van a ser En base a los movimientos De las antenas Y los ojos Órale Pues ahí tienen Algunas animaciones Curiosas Pues es lo que es Ya se acabó Esa Versión De Android 10 Es la que va a salir Con el nuevo Pixel Correcto Así es Ah O sea ahorita hay beta De esa No bueno No 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 Pero me creo que ya Terminaron ¿No? Los betas No No ¿Cómo no? Bueno no sé No sé si van a sacar Otro beta Pero pues ya O sea Falta todavía Un final release Ok Pero falta un chingo Para el Pixel Hasta noviembre En la versión de Android Estamos casi en septiembre Sí pero la versión de Android No sale hasta que sale el Pixel Sale antes Este Sale un par de meses antes Y lo digo porque Pues he tenido Desde el Pixel 1 Y siempre lo actualizas Antes de que salga el nuevo Yo creo que ya está a punto De que Pero el Pixel 3 Sale en octubre Bueno Faltan dos meses Y a lo que me refiero Es que creo que ya Android 10 está prácticamente listo Este Si acaso faltará un beta más Y se acabó Pero no sale Pero no sale Hasta que sale el Android El Pixel No sale antes No No si sale antes Ah sale antes Ah ok Yo pensé que el Pixel Era el primer teléfono En tenerlo O sea sí Pero lo puedes instalar En cualquier Pixel Que esté disponible En el mercado Básicamente Este Pero no te tienes que esperar Hasta que sale el nuevo Pixel ¿Será tiempo que Google le deje de dar soporte Al Pixel 1? ¿O todavía no? Pues según ellos Siempre dicen que son Tres años de soporte ¿No? A los Pixel Pues ya es el tercero ¿No? Pues hasta Pero ahorita El beta de Android 10 Si funciona el Pixel 1 Entonces yo creo que más bien Le tocará el próximo año Cuello Podría ser Así es Pero pues sí Esas son las novedades Del mundo de Android Del día de hoy Tenemos que esperar A ver si lo sacan junto Con un rumorado Google Nest Mini Porque ya ven que ahora está No está involucrado Este Y a ver qué onda Como un resto de Es que ya ves que está Google y Nest Google compró Nest Y ahora el Google Home Este Y principalmente Google Home Hub El que tiene la pantallita Ah Ok Y ahora va a estar bajo La marca de Nest Exacto O sea El que ya anunciaron Es el Google Nest Hub Que es exactamente lo mismo Pero más grande Nada más cambia de nombre A Nest Y sacaron el Nest Hub Max Que tiene su pantalla más grande Este Pero ahora también Quieren aplicar el nombre de Nest A el Home Mini A este Poxito así chiquito Este que es el más económico De los Google Assistant Y entonces va a llamarse Google Nest Mini Que la única ventaja Por ahora Que yo me Que he leído por ahí Es que ahora lo puedes Montrar en la pared Pero de ahí Ya no sé qué van a decir De hecho ya Ya la integración De Nest y Google Ya empezó Justo esta semana A mí ya me llegó una Digo si tienen A las cuentas ¿No? Sí Si tienen productos De Nest Cámaras Termostatos O los sensores De humo Cuando abran Su aplicación De Nest Ya les va a llegar La notificación De que Tienen que migrarlo A una cuenta De Google Y entonces ya Incluso te pide Bajar la aplicación De Google Home Y ya en la aplicación De Google Home Ya puedes ver Tus cámaras Ya puedes ver Tu termostato Ya puedes Además de De los otros Productos que utilizas Ya con Google Home Como Focus Hue O este O bocinas O otras cosas ¿No? Entonces ya Esa integración Justo empezó Apenas estos días Y bueno Viene acompañada Justamente de estos Productos Y este hardware Nuevo que Que van a empezar A lanzar Ya bajo Una misma Marca como tal Ya no va a ser Nest independiente Muy bien Oye Akira Creo que Todavía No sacan el Beta 5 Y el Beta 6 De Android Q Este Porque ahorita Están en el Beta 4 Todavía No hay en 5 ¿Ya están en el 5? Lo bajé hace Como una semana Ok Este Todavía falta un Beta 6 Ok Y Final Release Según el calendario De Android Pero justo Sale Como Un mes Un mes y medio Antes de que salga El Pixel Por eso digo Que yo creo que Ya está nada De que salga El Beta 6 Y Y ya El Final Release Correcto Y hablando de Betas A mi si me ganó La calentura Ya instalé El Beta De iOS 13 Ya va en la versión 6 Pública Te dije Que desde la 3 Estaba estable Pinche cama Güey Es que yo había leído Reportes De usuarios Que se les borraba La información De iCloud Todo Fotos Tactos 12 Entonces Si me esperé Ahora me esperé Más Casi siempre Me instalaba Desde la 2 O la 3 Ahora me esperé Hasta la Digo Considerando que En un par de semanas Si es el evento El día 10 Siempre sale Ese día El Final Release Golf Master Entonces Digo Ya el día 10 Va a estar El Golf Master A lo mejor Saldrá una versión Beta antes En una de esas Ya no sale Ya no sale nada Hasta Hasta el día Del evento Bien Todavía Tengo poquito De haberlo instalado Así como Para decirte Cuanta diferencia Pero Pero Yo estoy bien feliz La neta Me ha gustado Mucho el Beta O sea Obviamente Lo primero que notas Es Dark Mode Que está increíble Ya no puedes Volver a ver Un iPhone blanco Yo 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 lo sigo usando No No Yo ya Dark Mode All the way No No puedo Pero creo que es por mi pedo De que no todas las aplicaciones O sea Está medio castrante Que unas son blancas Y unas negras blancas Bueno Si eso si Pero Pero pues Que veas todo el sistema Y las principales En negro Ya es suficiente Este Pero la verdad Sabes que lo que si noté Es que Pues esos Esas promesas De performance Están ahí O sea Si hay algunas apps Que abren mucho más rápido Este O sea Siento que Otra vez hicieron un buen trabajo Optimización Y Es como un regalito Otra vez para tu iPhone Aunque sea de 1, 2, 3 años atrás Y se siente rápido Y se siente rápido Y lo instalé De hecho Primero en un Este En un 7 Ay como se llamaban 7 Plus En un 7 Plus Fue el primero que lo instalé Y luego lo instalé En un 10 Y luego en un 10S Max Y la verdad es que En los 3 siento que hay Beneficios de performance En serio O sea Funciona rápido Se siente Snappy Responsivo El teclado Siento que es más rápido También Que sentía yo Que Lo de Lo de Teclear con swipe Está bueno Fíjate que swipe Yo no lo uso tanto Siento que no detecta Cuando quieres cambiar Como a swipe Tan fácilmente No es que no O sea es automático Yo sé pero no No detecta cuando haces El gesture a veces O sea estás tecleando Normal y de repente Quieres hacer swipe Y es como Como que el switcheo Entre uno y otro Cuando haces El primer Exactamente El primer gesture A veces no lo agarra Cuando empiezas Desde cero en swipe Entonces obviamente Ahí si reconoce El gesture Ah es que solo Solo lo he hecho así Pero yo por ejemplo Que a veces trato de combinar Así que voy escribiendo Y de repente quiero Hacer swipes Como que eso no funciona Muy bien Pero en general Insisto Siento muchas mejoras El teclado muy rápido Más rápido que en iOS 12 En iOS Face ID funciona súper rápido También funciona rápido Face ID Pero te digo algo El teclado en iOS 12 Es muy lento Es muy lento Y además Tiene pedos Como de Que según yo Tecleo bien Y me teclea otras letras O sea es Lo siento impreciso Creo que esa es la palabra Sí también para mí A veces me pasaba eso Pero bueno En general Me ha gustado mucho La nueva aplicación De fotos Súper padre Cómo te organiza Ahora las fotos Se tarda un chingo En procesar La librería O sea conmigo Se tardó como Cuatro días En el iPhone Y en la Mac Se tardó como Casi una semana Para procesar En Catalina Ah no Toda la librería Toda la librería de fotos Porque ves que hace Este nuevo análisis Para hacerte Recomendaciones Y demás Este y también Un reconocimiento De objetos Y de animales Y paisajes Etcétera Etcétera Entonces puedes buscar Por keywords Pero bueno Muy bien La verdad estoy muy contento Con Con iOS Creo que Si el editor de fotos Está bien chido Si muy cool Oigan bueno Cerremos ya esto Porque ya nos extendimos Demasiado Este Y es hora de terminar El episodio Ya llevamos Dos horas Así que Agradecerle como siempre A toda la gente Que se haya conectado El día de hoy Gracias a todos los Que estuvieron en el chat De hecho fueron llegando Más hacia el final A lo mejor estaba pasando Por ahí algo A lo mejor salieron Y van llegando No lo sé Pero a todos los que Andaban fuera Y llegaron tarde No se preocupen Ahí se queda el recalentado Y de todos modos Gracias por conectarse Aunque sea un rato Al final Y pues bueno Saludos a todos Los que están por ahí En el chat Yugi Mota Daniel Digital Koi Search Selebel en Twitch Just Another Gamer Estuvo muy participativo GA OGA Saludos a todos Y bueno Como siempre también Gracias a Pato y a Kama Como todos Los episodios Gracias por La verdad Kama No se peleen No se peleen Vienen Vienen Eventos Buenos Viene Tokyo Game Show Viene obviamente El evento de Apple Entonces Este Seguramente Bajarán un poquito Siempre sucede ¿No? Justo cuando van a hacer Estos eventos Las compañías Empiezan a guardar Mucha información Entonces de pronto Bajan Bajan de ritmo Las noticias Pero bueno Nos 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 Escuchamos Nos vemos La próxima Semana Y Ya iremos Comentando Todo esto Que vaya surgiendo De estos eventos Se supone Que el evento De Apple Se rumora Que va a ser El 10 de septiembre Este Pero igual Este Un poco Antes de eso Viene La siguiente semana Hay un evento De Zonos Donde van a presentar Una nueva bocina Este Que ahí voy a estar Por allá En Nueva York Entonces ahí Les comento Pues si me la pagas Con mucho gusto Quién sabe si ya las puedan Vender ahí en el momento Porque de hecho Si vamos a ir al Zonos Porque está ahí En Nueva York Este Y después Como dos semanas Después Me pueden acompañar A Buenos Aires A un lanzamiento De Motorola Todavía no sé De qué es Pero Seguramente Algunos Entonces vamos a A jugarlo Y También hay muchos Lanzamientos de IFA Durante esta semana Entonces Quizá un teléfono Con dos pantallas Del G No lo sabemos Habrá que esperar A ver Muy bien Pues hay muchísima Información que se viene Estas semanas Así que por aquí Estaremos comentándolas Nos vemos pronto Que estén muy bien Descansen Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden suscribirse También en audio Es más conveniente Para cuando van En trayectos O en El coche Manejando O en el metro Donde sea Que lo escuchen Yo creo que En podcast En audio Siempre Es bastante útil Así que recuerden Que está disponible También En Spotify En iTunes En Pues prácticamente Todas las plataformas De podcasting También Google Podcast Si es que usan Android Y usan Google Podcast También está ahí Y pues nada más Cuídense mucho Descansen Gracias Pato Gracias Cama Nos vemos Nos vemos Adiós Besen por el Amazonas Pinche Cama Necio Bye 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 Adiós Adiós ¡Suscríbete!